Sobre mi corazón son ser primero, oro y carbón Me cobran por la fe del día sobre tu bandera Y es mi pasión que cada día que se crece Tomamos siempre por el chino, año, año, encima de él Son mi locura y mi pasión que cada día Peñarón, como decirte de una vez, ¿cuánto te quiero? Por eso pianto arriba, porque es mi homenaje Para más bien cuatro metros, que la escuche el mundo entero ¿Cuánto te quiero? Peñarón, ¿cuánto te quiero? A los campesinos de la gente me quiero ¿Cuánto te quiero? Peñarón, ¿cuánto te quiero? Adentro de mi corazón son ser primero Oro y carbón me corren por la velva el mirasol de tu bandera Y esta pasión que cada día crece Muy, pero muy, pero muy buenas tardes para todas y para todos Y bienvenidos a una nueva transmisión aquí en Deporte Libre Radio En vivo con otra transmisión más Y sobre todo lo que va a ser el encuentro a partir de las 20 horas En el Estadio Campes del Siglo Donde van a estar jugando Peñarón la Luz Por la partida final de ida de la Copa Uruguay Entonces ya también uno de estos equipos va a buscar primero Tratar de manejar bien la ventaja de la ida para lo que va a ser el partido de vuelta Y sobre todo buscar la clasificación a la final de esta primera edición de la Copa Uruguay Que como habíamos mencionado durante todo el año Y sobre todo cuando se fue acercando ese momento de la Copa Uruguay Pues a medida de esta primera edición Obviamente va a estar organizado de la mejor manera Ojalá, esperemos todos eso Y bueno, podamos tener por lo menos una Copa bien equilibrada En cuanto a equipos Sobre todo lo que va a ser este Los equipos de off y los equipos de acá, ¿no? De la UF La otra vez estaba viendo el sorteo de la Copa del Rey Y la verdad que... Mediado los estadios que en este caso iban a jugar los grandes El fútbol español Por ejemplo el fútbol Madrid Y lo que está digo... Obviamente en este caso... No como les haga... No como les haga acá, ¿no? En este caso separando lo que es Peñarol El fútbol Peñarol El fútbol radio El gran parque central Y alguno de otros equipos que tiene también, ¿no? Pero... Algo que acá lamentablemente no va a pasar No va a pasar... Pero bueno... Por lo menos para Parayla Hay que darle un poco la situación sobre todo Darle más proyección a aquellos equipos en menor nivel No, obviamente... En este caso... ¿Qué equipo no querría enfrentarse a un cuadro? En este caso de la primera edición del fútbol uruguayo Frente a frente ¿Qué equipo no querría? Obviamente te da otra motivación extra en este caso Y bueno... Hay que ver a ver qué va a pasar Pero bueno... Nos enfocamos en este partido Peñarol La Luz Leo Ramos por un lado Julio Fuente por el otro Había mucha gente Y más que nada Algunos que sienten Estuvieron ganando con ellos Fuera del aire, ¿no? Más que nada En lo que respecta a este... Nuestro... Twitter Que había mencionado Que tanto miedo hay que tenerle a la luz Si viene de la segunda edición, etc. No, claro... Hay que tener en cuenta que la luz Tiene que... Fue el poder de tener un campeonato tremendo Y al cabo resaltar una cosa también El año pasado vino de jugar La primera edición a batera Ascendió Y recorremos Que ganó por penales a Villa Teresa Se mandó una tremenda campaña En este año 2022 Incluso el torneo de las competencias Lo que fue... Este... Ir más que nada... Mechando Prácticamente acabó el torneo de las competencias Listo Perdió a las finales El torneo de las competencias En World Racing Pero eso obviamente no quitaba Como había comenzado la primera rueda En este caso Peleándose arriba Mano a mano Con el torneo Además Este... Había logrado Por lo menos Obtener la punta del torneo Después la segunda rueda Siguió por el mismo camino Mechando la primera rueda Para ver quién se quedaba Por el campeonato Perdón Primero que... Me metió por el torneo de la raza Y quién se quedaba Por el acento A la semilla Y el torneo de los uruguayos Que al final El torneo de los boletos Era ascendido Después La luz exocorte En el grupo Que había vencido el voto Que había logrado su En este caso El segundo boleto Para la primera edición profesional Y La campaña Que ha hecho en esta copa Of Uruguay Mami Vamos a estar repasando bien Todo... Todo eso También vamos a estar repasando Lo que esperamos En este caso Lo que se espera De Peñarol Que viene de ganarnos Acero Cerro Largo Que viene de tener un buen partido En este conjunto De Aranchanes De Luilla De Lelo En este caso Lo que se espera tanto por la web como por YouTube, los que nos escuchan por YouTube, como siempre, escríbanse en la campanita, compartan la transmisión y sobre todo, denla me gusta y comenten, comenten porque la verdad tenemos muchísimas personas ahí comentando que en un ratito vamos a estar repasando. Presentamos los sponsors que nos acompañan en esta pliega y ya continuamos. Esta transmisión deportiva está presentada por Dicoteca Ami, tu Dicoteca para fiestas de eventos, contratar al 096-152-100, atención de la publicidad en Sabierna y 10 a 18 horas, el Razo Azul empieza en mantenimiento de la acera, presupuesto sin cargo, trabajo garantido, consulta 097-0252-75, el Razo Azul hace trabajo por usted, el diseñador web, cree tener tu propia página web, esta es tu gran oportunidad, a un precio único, el diseñador web es tu mejor opción, consulta 099-42-2221 o al correo electrónico digitalesui21.com Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quien acudir en lo gastronómico, nosotros te aconsejamos lo del picante, catering, pizza, chivito, leme y un, estos se encargan de todo en tu fiesta o tu evento, contacto 098-831-908. Si necesitas un zapatero, nosotros te recomendamos Zapatería Eugenio, en Corrales, esquina General Flores, contacto 2222-7777 o el celular 099-495-928. iShop, usted no aline, con todo lo que necesitas en artículo de salud, ahora también ropa y calzado, encontralos en Instagram como iShopHui, o comunicate al 094-499-745, al agroviar construcciones, responsable en pintura industrial y residencial, y si tenés problema de humedad, placa de exceso es la solución, ahora también colocación de piso flotante, contacto 094-12-1697 o al correo electrónico tems.construcciones.com Bien, muy bien, bueno, ya vamos a estar bajando un poco el volumen que tenemos ahí, subido en este caso un sonido que nos está complicando un poco la situación, vamos a estar bajándole ahí con los operadores que nos están sacando el aire. Hoy juega peñaló la luz, hoy juega peñaló la luz, hay que ver a ver qué nos tienen preparados estos dos equipos, recordemos que la luz hacía, en este caso, bastante, que había terminado temporada regular de ascenso, debido a que, bueno, el ascenso ahora, pero de toda manera directa, lo terminaron por bajar el ritmo de la luz, pero no va a seguirle futbolísticamente, recordemos también cómo va a ser el papo. Vamos a estar repasando esto, ¿no? Bajo presión, con la obligación de ganar en este caso para Peñalóli, con la necesidad de seguir mejorando, para poder también tener una pobre alegría, este equipo de Peñalóli en esta temporada, vuelve a salir y sobre todo lo hace en esta Copa a Uruguay y con el único objetivo que es ser campeón. Esta noche, desde las 20, Peñalóli y Lila Cruz se van a estar midiendo aquí en el estadio campeón del siglo, el equipo de Leonardo Ramos va a recibir a la luz, una de las sorpresas de este torneo, y también la temporada en la segunda división profesional, como hemos mencionado, y que tras una magra temporada, el orinero busca una sorpresa, el único torneo que se le puede ofrecer en la Copa a Uruguay. Es por eso que ante su gente, el resultado que solo podrá tener la presencia de socios de Vilas Soles, además de los intros y arrojados de la luz, Peñalóli quiere pegar primero la llave de vuelta, para luego ir a la historia centenario el martes 1 de noviembre, esta es la primera de las horas fechas que estaba pedido, el miércoles 2 desde un principio para buscar su cupo en la final de esta competencia, que además tiene a Progreso y Defensor Sporting, luchando por un lugar en la definición tras el 1 a 1 de ayer, en el Parque Paladillo, en este caso, y hay que ver qué puede pasar. Ayer fue un partidazo en el Estadio Parque Paladillo, donde estuvo este que relatando, estuvo comentando que está bien quien les habla, y hay que ver lo que va a pasar en esta situación aquí, en el Estadio Campeón del Tilo, entre conjunto carbonero y conjunto al video de arte, podríamos llegar a jugar a la gente que ha preguntado, lo cierto de mí es que este carbonero no la tenga fácil, ante los dirigidos por sus cuentas, que viene desde la gran temporada, el ha distribuido, pero se puede dar como dato a destacar que hace 15 días que no tiene actividad oficial como era muy mencionado, ya que su último encuentro fue el de cuarto de final frente a Rafa Juniors, el 12 de octubre. Por su parte, Peñarol viene de cerrar el sábado de su participación en el torneo clausura con triunfo ante Cerro Largo en Melo, y esta noche va por seguir mejorando en lo colectivo, pero con la obligación de ganar de local y ante su gente. Vamos a repasar el camino, vamos a repasar un poco el camino de estas dos instituciones, de estos dos equipos. El carbonero sorteó tres fases, el equipo de los hermosos de Rafa Juniors sorteó tres fases previas de la Copa Uruguayo donde vencer por 2 a 0 a Colón en su estreno, luego deja repasar el camino, Bostovic, correo a Colón en el tracción 0 a 0, y por último, eliminó a Plaza Colonia ganándole por 1 a 0. La Lupe comenzó en la fase 1, el Berengue debutó con goleadas 6 a 0 ante Potencia, luego superó al deportivo del italiano su ordenada del campeón 1 a 1, eliminó a Fénix dando la sorpresa, venciendo 2 a 1, después dejó por el camino a Allion, al que le ganó 3 a 2, y por último, derrotó a Rampe a Juniors por 3 tantos contra 2. Ya con eso destacamos un poco la situación que presenta este conjunto de aires puros, y sobre todo de un muy buen técnico como es Julio Fuentes, que obviamente querrá ser, más que la pierna en el zapato del carbonero, querrá amargarle la vida en esta Copa Uruguay, y eliminar, pero también, quien lo sabe, la chica está obligado, está presionado, y sobre todo como viene a manos deportivamente a Blanquia, un poco barboneo que no puede dejar pasar una victoria acá en el campeón del cielo, y ni siquiera puede dejar pasar el empate, tiene que ser así, y da por la victoria. Recordemos que, como habíamos mencionado, el ganador de esta llave, y de ahí vuelta obviamente, se va a estar enfrentando o con Progreso, o con Defensor Esporte, que igualaron 1 a 1 en el día de ayer, en el Parque Paladino, que estos dos equipos se van a estar viendo las caras, a partir del jueves 3 en el Estadio Louis Francine. El partido de vuelta, el partido de vuelta de estos dos equipos, van a estar jugándose el primero de noviembre, el martes 1 de noviembre, a partir de las 20 horas en el Estadio Centenario, con las entradas que están a la venta, a través de las entradas populares, había puesto en este caso el punto de la luz, algo también para aplaudir un poco a este equipo de Airepú y Mexica. Hay que ver también qué sorpresa nos pueden aguardar, porque a ver que se ha todo confirmado el onzo inicial, y vamos a estar esperando para ver si podemos ganar la participación del onzo. Estás escuchando Deportes Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Seguinos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba deportes barra baja libre. Instagram, deportes barra baja libre. WhatsApp, 096-611-651. Suscribite y dale me gusta al canal, que nos ayudás a seguir creciendo. Deportes Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Bien, bien, bueno, me acaban de mencionar que ya está confirmado el conjunto de la luz, ya está confirmado Peñarol, vamos a estar esperando, obviamente, un rato más para estar presentando los equipos de estas dos instituciones, y a la espera también para que arranque el partido, que se va a jugar a partir de las 20 horas aquí, en el Estadio Campeón del Siglo, en un día, en una jornada que, bueno, para mí, obviamente, empezó, la verdad, bastante jodida, pero en lo que respecta al tema del clima, está espectacular, está bastante ideal, y sobre todo, esperemos ver buen fútbol aquí, en el Estadio Campeón del Siglo, y que ojalá, ojalá, nos regalen goles estas dos instituciones. En el día de ayer pedíamos lo mismo, creció un poco, la situación en lo que respectaba los últimos minutos en el Paladino, un defensor Sporting que venía ganándole a Progreso, que se tiraba arriba a Progreso, no quería, obviamente, irse con una derrota del Parque Paladino, y bueno, a los, en el minuto de adición, prácticamente en el último minuto, en el último segundo, en la última pelota del partido, Matías González logró encontrar el gol del empate para Progreso, y sobre todo, este, por lo menos, irse con esa, con ese empate en el global, y hay que ver, este, que, que va a pasar para estos últimos, este, para este último partido, entre Violetas y Gauchos, en el Estadio Luis Francini, y obviamente lo van a tener aquí en vivo, por Deportes Librar Radio. Recuerden, recuerden, vamos a tener el sábado, dos partidos, a primera hora, Bellavista, ante el conjunto, de Villa Española, Villa Española ante el conjunto de Bellavista, en el Audulio Varela, a segunda hora, estaremos con la final de, la Libertadores, por fin, la final de la Libertadores, aquí en Deportes Librar Radio, este, ya vamos a estar también confirmando, para ver quiénes, este, van a estar, en esa transmisión, y el domingo, vamos a venir con lo que va a ser, este, el, la final, en este caso, sería la semifinal del campeonato uruguayo, si gana Liverpool, termina, este, largando más, este, partidos, y sobre todo, en la lucha por querer obtener el torneo, el campeonato, mientras que Nacional, si gana esa semifinal, se consagraría como el nuevo campeón uruguayo, y el campeón uruguayo, en este caso, va a recibir, un millón, de dólares, por lo que hemos llegado, este, a, a ver, hay que ver, hay que ver, a ver qué va a pasar, pero bueno, le mando un saludo, y un abrazo grande a Damián Soca, que nos está escuchando, muchas gracias ahí, que está, prendido a esta previa, y espero que esté prendido también al partido, porque sé donde vivo, y obviamente, en este caso, siempre es broma, es siempre es broma, la verdad que para, en este caso, para el hincha de Peñarol, está muy enojado, y muy enojado, más que nada, por el tema directiva, recuerden todo lo que sucedió, en el partido, ante Bostor River, estamos en un extremo campeón del siglo, que se está tornando medio, medio pandémico, por decirlo de una manera, en los años de pandemia, donde no podíamos tener público, aquí hay muy poco público, recordemos, solo van a estar entrando, los socios de Peñarol, falta todavía, bastante, para que empiece el partido, que el estadio campeón del siglo, obviamente, hay público, hay público, pero, bastante poco, vamos a esperar a ver si, con el transcurso del horario, con el transcurso de las horas, podamos tener, por lo menos, un margen más, este alto de público, la luz, que en este caso, estamos esperando también, para que ingrese público, en este caso, hay muy poco público también, de, en la tribuna, este, visitante, y bueno, hay que ver a ver que, que va a pasar, que va a suceder, recordemos, Antebo Mota, será el árbitro del partido, que va a comenzar a las 20 horas, aquí en el estadio, campeón del siglo, vamos por partes, vamos por partes, y vamos a explicar bien, varias situaciones, y por qué se da, esto, esta, en este caso, en este caso, la situación, por qué están, este, sin público, o más que nada, sin público en general, socios, y no socios, por qué se le permite, el ingreso a los socios, y no a los socios, bueno, todo esto, viene con el fallo, de, Bostor River Peñarol, jugador, en el parque, Alfredo Víctor Viena, vamos a, a ir, por lo expuesto, a esta comisión disciplinaria, en este, en este caso, que largó el comunicado, donde resolvió, primero, determinar la existencia, responsabilidad objetiva, de parte del club atlético, Peñarol, segunda, dar por terminado, el partido en disputa, manteniéndose el resultado, con la consiguiente pérdida, por parte de Peñarol, de los tres puntos, en disputa, en este caso, entra en el artículo 14, literal del código disciplinario, y otorgándoselos, al club Boston River, asimismo, se dispone, que el club atlético, Peñarol, deberá jugar, un partido, en que oficio, del locatario, puerta cerradas, sanción, que ya se tiene, por cumplida, en función, de la medida cautelar, adoptada oportunamente, por el artículo 14.1, literal, del código disciplinario, y el tercero, bueno, comuníquese, a la mesa ejecutiva, de la LPPD, a sus efectos, a la institución involucrada, registrese, y oportunamente, archivese. Bien, ¿por qué está enojado, el hincha de Peñarol, con esto, en este caso, con esta situación, que acaba, de pasar, por su cine? Bueno, más que nada, por la dirigencia, está enojado, el hincha, todo el hincha de Peñarol, porque, varios, en este caso, habían mencionado, que, esto se puede, llegar, por lo menos, a pelar, ¿se puede llegar a pelar? Sí, perfectamente, se puede llegar a pelar, ahora, es cuestión de Peñarol, si quiere o no, no a pelarlo, el partido, sinceramente, había, en este caso, había parado, el partido, momentáneamente, a Leodán González, antes de que se tirara, el tiro de penal, que ahí, ya, empezaba, a pasar, varias situaciones, con respecto, al tema, por ejemplo, el alambrado, el alambrado, ya estaba roto, ya estaba abierto, es más, antes de que empezara, los segundos 45 minutos, tuvimos con ese que, antes de que empezara, los segundos 45 minutos, Walter Gargano, se fue hacia, donde sería, la popular, de Peñarol, atrás del arco, que sería, simil, en este caso, a la tribuna colombes, del parque, el feo victoriera, y en este caso, del trance centenario penal, el parque, el feo victoriera, hablar ahí, y algo, ya había estado pasando, obviamente, teniendo en cuenta, la rotura, después, de las imágenes, que hemos visto, post partido, del alambrado, segundo, parece, obviamente, nosotros, ni siquiera vamos a, a desmentir, o a decir la verdad, en esto, porque obviamente, no tenemos, bastante, mucha información, en este caso, eso, pero, hay que tener en cuenta, que, hubo un guardia de seguridad, que había acusado, un arma en la tribuna, eso, obviamente, ninguno de nosotros, podemos decir, si es verdad o no, porque, lamentablemente, no tuvimos, el frente a frente, entre comillas, cincha, que lo apuntó, al guardia de seguridad, para, bueno, en este caso, no podemos, mencionarlo, de manera acertada, podríamos decir, entonces, hay varias, congruencias, hay varias situaciones, que acá, tienen que cambiar, y hace bastante, y sobre todo, nos hemos podido, llegar a enterar, de que, en este caso, la empresa, donde trabaja, ese guardia de seguridad, no lo dejaron, ni la declaran, entonces, bueno, ahí entra, varias situaciones, que tampoco, podemos, estar especulando, si podemos, mencionarlo, capaz, que le dar una opinión, en este caso, yo no voy a dar una opinión, si lo quieren ustedes, háganlo, lo vamos a estar leyendo, lo vamos a estar compartiendo, si después, mi compañero, se quiere que va a estar, relatándose el partido, que lo haga, pero, hay varias cosas, para cambiar, y sobre todo, bueno, entran varios detalles, que hace, ya bastante, que está, mal el tema, de seguridad, sobre todo, dentro de las canchas, de fútbol, y parece no cambiar, y otro lado, un poco, también la hipocresía, que tiene, con todo respeto, la asociación uruguaya de fútbol, de querer, nuevamente, habilitar, la venta de, de bebidas alcohólicas, adentro de una cancha de fútbol, no muchachos, no, por lo poco, en este caso, no te dejan entrar una botella de agua, y querés entrar una botella de alcohol, no, no, sinceramente, ahí queda, queda un poco la situación, en este caso, de lo que habíamos mencionado, con respecto, a los hechos ocurridos, obviamente, no me, no me, no me, no meto, obviamente, a Peñarol siempre, pero, antes de lo que había pasado, por ejemplo, Cerro de la Luz, bueno, el clásico, y varias situaciones más, que se han ido andando, un defensor, este, Sporting, de Danubio, si mal no me equivoco, fue un, en un torneo, este, intermedio, que, se estuvieron, bueno, tirando piedra, entre los hinchas, y rompiendo, alguna, que otra, tribuna, este, los incidentes, en la Libertadores, contra Colón, Peñarol, en el campeón de siglo, los incidentes, en el partido nacional, Vélez, en Libertadores, este, con Cerrito, Peñarol, en el estadio Centenario, bueno, la Copa Uruguay, en Durazno Salus, que se había armado, este, lío entre hinchas, y jugadores, obviamente, esto, está, archi, con, tenemos los archivos, obviamente, en nuestro canal de YouTube, por ejemplo, en Deportes Libre Radio, vayan, además, suscríbanse en la campanita, compartan la transmisión, este, y lo ven, ven ahí, ven al repaso de todo lo sucedido, en este caso, bueno, es algo para, para intentar cambiar, vamos a escuchar la palabra de Guillermo Varela, este, dirigente de Peñarol, de que Tiago iba a ser el arquero en la Copa Uruguay, y Kevin en el campeonato, con nuestra ausencia ya de competencia a nivel de campeonato, probablemente sí, no sabemos, el año pasado también supusimos que las ofertas que tenía Kevin por el exterior, le iban a salir, lo que sí es cierto es que vence contrato esta vez, con nosotros, así que hay una probabilidad de que, bueno, de que él no continúe. Estás negociando con Tiago Cardoso, para que permanezca en el club. Sí, la idea del club es, renovarle en forma extensa el contrato a Tiago, hemos encontrado que, es un buen ejemplo de un futbolista nacido en el club, con un sentido de pertenencia muy, muy grande, con un señorío que es el que queremos, y bueno, definitivamente estamos encaminados en la posibilidad que, que Tiago se quede un tiempo más en Peñarol. ¿Otro arquero van a necesitar? Sí, el técnico ha pedido dos arqueros, en realidad está la intención de que hace una sana competencia, entre Tiago y el otro arquero, siempre dependiendo de la posible o no salida de Kevin. Vamos por líneas. Perdón, Dani, perdón, cuando dice dos arqueros, ¿contratar dos arqueros? Cuando decís dos arqueros, te referís a contratar dos arqueros, o Tiago y otro más. En realidad lo que el técnico pidió son dos arqueros, tenemos la particularidad de que, hoy por hoy, menos Randall, el resto de los arqueros que interactúan o van a los aromos, vencen contrato ahora a fin de año. Se sabe que es muy probable que Neto no continúe, por lo tanto, y Tiago también vence. Bueno, estamos en la renovación de Tiago y tiene que haber un arquero más. Ahí va a depender también. Perfecto. Con Tiago es otro más. Otro arquero más, exacto. Vamos por líneas. En defensa, laterales, zagueros. Sí, la idea es ir por un zaguero central, también por laterales. Estamos a la búsqueda de un centrocampista de marca, un 5. Queremos un extremo, un armador y dos 9. Es casi una renovación absoluta del plantel. Lo que ha ocurrido en la interna del club es que a raíz de cómo se manejaron los periodos de pase pasado, hay una modificación en el trabajo, se volvió a un trabajo en equipo. Ya no todo depende exclusivamente del presidente, que va a tener siempre la última palabra con la dirección deportiva, pero estamos juntos a los analistas y a unos cuantos dirigentes manejando algunas decenas de nombres para filtrarlos, para ver cuáles son posibles, con el visto bueno del técnico, volcarlos a la dirección deportiva, y bueno, después será Rublio, Bengochea y Leo los que definan. O sea que los dirigentes con el área deportiva, hasta este año era el área deportiva y el presidente. Tuvimos algunos vaivenes. El primer año sí trabajamos todos en equipo, bastante mancomunados. El segundo año hubo como un convencimiento de que no era necesario reforzar tanto el plantel, y entonces las negociaciones fueron exclusivamente del presidente o del director deportivo, o de Baristo y Z, solamente el gobierno. Ahora creo que se aprendió de un armado del plantel que no fue, que debería haber sido, de la necesidad de que más manos y más cabezas trabajáramos, y estamos en ese proceso para que, y igual definitivamente después decide Leo Ramos, Pablo Bengochea y Nacho. Pero, ¿es la que te gusta vos buscar jugadores? Sí, en realidad lo que yo proponía era una forma más eficiente y profesional de la búsqueda de jugadores. No estar solamente eligiendo los jugadores que uno conoce, o que son ofrecidos, sino mirar con otros ojos. Bueno, por suerte hemos logrado, a raíz de los amargos resultados, variar un poco en ese aspecto, volver a abrir la cancha para que más podamos intervenir, y bueno, en ese aspecto estamos. ¿Uno de los nueve puede ser Jonathan Alves, o quedó descartado? Puede ser. En el listado, tanto que nos dan los analistas de datos, como en las prioridades de Leo Ramos, no es el primer nombre. Pero obviamente puede ser, porque estamos manejándonos con una cantidad de jugadores por puesto, porque después, por H o por B, no pueden salir, tienen contrato vigente. En el caso de Jonathan Alves, él queda libre, vence el contrato, la gente de Colón ha dicho que no va a hacer uso de la opción. Es una de las posibilidades, no es de las prioridades de Ramos. No, no es prioridad del club. ¿Algo más que quieras agregar? No, por ahora nada, porque incluso Leo nos ha pedido no trabajar en las bajas, hasta tanto no se termine todo el campeonato, él quiere terminar esta Copa Uruguay con cierta tranquilidad. Por lo tanto, ahora por suerte de hace 10 días estamos trabajando, no hay ningún nombre que se haya salido en prensa, así que estoy bastante conforme de cómo lo venimos manejando. Brian Alemán. Brian Alemán. Bueno, Brian hablé este año con él para que viniera en el periodo pasado, él estaba con contrato vigente con gimnasia, gimnasia venía puntero, cuando hablamos con Brian, gimnasia venía puntero del fútbol argentino, él era una pieza clave, pero tengo entendido que termina contrato ahora, y bueno, habría que dar las particularidades, también creo que había una deuda que tenía el equipo de gimnasia con él, entonces uno nunca sabe cómo arregla el jugador para cobrarse también lo adeudado, pero siempre es un nombre que periodo tras periodo aparece por su calidad. ¿Le interesaría a Ramos? Sí, es un armador que sí, a nosotros también nos seduce, está en una edad justa, él quiere venir, la comunicación con él es bastante fluida, pero bueno, es uno de los jugadores que se ha repetido año a año, entonces no quisiera hacer foco particularmente, porque es el nombre que siempre aparece. No trabajan en las bajas, pero en las altas están trabajando, no van a esperar a que termine la actividad de este año. No, claramente no, estamos trabajando, ya te diría que entre dos y tres reuniones por semana, otro de los errores que se cometió la vez pasada fue confiar en la palabra de algunos jugadores y contratistas y esperar hasta último momento, y no queremos volver a pasar por eso, le hemos pedido expresamente al presidente que nos legitimara en tratar de negociar con suficiente anticipación, como para quedarnos a salvaguarda de cualquier de los problemas que tuvimos en el pasado. Hay una expresión mínima de banderas hoy en el campeón del siglo, ¿tenés el motivo? O sea, nosotros los tenemos, pero ¿qué explicación tenés vos? No, no, la verdad que no, no hablé ni con la comisión de seguridad, ni con la gente del movimiento, sé que es un partido que no vamos a llegar a las 10.000 entradas, así que también es, digamos que una concurrencia por abajo de lo habitual, espero que en la revancha en el estadio centenario podamos estar de vuelta todos. ¿Qué va a pasar, perdón, ¿qué va a pasar con Gargano? ¿Qué va a pasar con Gargano? ¿Qué tiene contrato? Gargano tiene contrato vigente y por ahora no es un tema que hayamos ni siquiera manejado ni en su incontinuidad ni nada por el estilo, es nuestro capitán, está con un contrato vigente y llegará el momento que nos ha propuesto Leo al final del campeonato de evaluar la conformidad del plantel, pero hoy por hoy no hay nada más que eso. Leo no ha dicho si él pretende que siga o que cese ahora. No, no, no es un tema que ya se ha tratado y creo que no se ha tratado porque no es un tema que esté en el radar del técnico ahora. El Mota es un jugador de la vieja época, del proceso pasado de Leo, es uno de los pilares en los cuales Leo se ha basado para el manejo del actual plantel. No hay nada, el capitán tiene contrato vigente con nosotros y bueno, cuando hagamos el balance a fin de año, cuando termine esta copa, se verá, pero en principio no veo que haya un cambio radical. Gracias como siempre, Guillermo. Un abrazo. Bien, ahí pasaba la palabra de Guillermo Varela, dirigente de Peñarol, con todo lo acontecido en este caso y sobre todo lo que va a ser el mercado de pases del conjunto carbonero para el año que viene en busca obviamente de asegurar fase de grupo de la Copa Sudamericana. A ver, repito, no creo que Peñarol vaya a apelar la sanción impuesta y sobre todo esa quita de los tres puntos, no creo, y aparte porque también muchachos, esto ya se debería de haber hecho antes de que termine el campeonato y después se hizo, una desorganización total, pero bueno, no creo que lo vaya a hacer y sobre todo creo que Peñarol tiene hoy en día y sobre todo lo que respecta a este año es asegurar por lo menos la obtención de la Copa Aufuruguay. Tiene un rival muy difícil como es La Luz, que está bien, hace 15 días que no juega, en este caso porque ya había eliminado a Rampage 1 y como no tiene más el campeonato de ascenso, bueno, está, lo dejó por ahí, por el camino, pero un equipo que se ha preparado sobre todo para levantar esta Copa en este caso. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar, saludamos a todos los que nos están escuchando, estamos a la puerta de los 4.000 suscriptores, así que si se siguen suscribiendo nos están ayudando un montón a llegar a esa meta. Vamos a ir a una pausa, cuando volvamos de la pausa, seguimos, se nos viene, se nos viene el partido, se nos viene el reato, desde aquí el club, los comentarios, su servidor que les habla, el Zofarlán, después se volvemos. Inicio de espacio publicitario. De lunes a viernes, no te pierdas, sin pelos en la lengua, tu programa de hondo contenido social, donde tu opinión vale oro, sin pelos en la lengua, de lunes a viernes, de 13 a 14 horas, por Radio El Timbre, la radio que despierta tu sentido. El diseñador web, ¿querés tener tu propia página web para tu empresa o negocio personal? Esta es tu gran oportunidad, a un precio único. El diseñador web es tu mejor opción. Consultas al 099-42221 o a nuestro correo electrónico, digitalesuy21.com ¿Tienes un evento social, familiar o empresarial? Discoteca AMI 2513-6575 o el celular 096-152-100. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién acudir en lo gastronómico, nosotros te recomendamos recurrir a lo del picante, catering, pizza, chivito de Mayun, ellos se encargan de todo, en tu fiesta o en tu evento. Contacto 098-831-908, los del picante. Estás en sintonía de Deporte Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Seguinos en nuestras redes sociales para que estemos más conectados. Twitter, arroba, deporte-bajolibre. Instagram, deporte-bajolibre. WhatsApp, 096-611-651. Tu deporte favorito, está acá, en un solo lugar, en Deporte Libre Radio. Zapatero en Maroña, Corrales y General Flores. Teléfono, 22-22-77-77. Celular, 099-495-928. Su marca, su empresa o su negocio, ahora pueden crecer y cegar más lejos. Con nuestra publicidad radial, a un precio increíble. Comunicate con nosotros, al 096-611-651. Y hace que tu negocio, crezca y cegue más lejos. Oiga, se muda, vecino. Sí, me mudo. La verdad que me mudo. Pero, ¿y esto todo? ¿Quién se lo embala? ¿Quién se lo lleva? Ah, por eso no se haga problema. Todo esto va, por lo confío a Fletes Seba. ¿Estás seguro, vecino? Por supuesto. Gente muy responsable en lo que hace. Con Fletes Seba, seguro que todo llega. Bárbaro. Llamadas por el teléfono 091-245-265. Dije, 091-245-265. Atención continua a las 24 horas. También en Montevideo y al interior. ¡Bárbaro! Entonces, cuando precise un flete, Fletes Seba. Porque Fletes Seba, seguro que llega. Gracias. Todos los martes, no te pierdas. El túnel lo recuerdo, con la música de hoy, de hacer y de siempre. El túnel lo recuerdo, martes, de 20.30 a 23 horas, por www.radiodoctrinos.welly.com y el canal de YouTube llamado El Túnel lo recuerdo. Estás escuchando Deporte Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Seguinos en nuestras redes sociales para estar informado de todo el mundo deportivo, nacional e internacional. Twitter, arroba deporte, guión bajo libre. Instagram, arroba deporte, guión bajo libre. WhatsApp, 096-611-651. Bueno, acordate, Deporte Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Suscribite, dale me gusta, se le clica a la campanita y nos ayudás a seguir creciendo y te enterás cuando estamos con las transmisiones deportivas al aire. Deporte Libre Radio, tu canal deportivo. No te pierdas todos los viernes desde La Tribuna, un programa dedicado 100% al hincha con opiniones, debate y mucha información de todo el fútbol nacional e internacional de La Tribuna todos los viernes de 20.30 a 21.30 horas por www.radiotune.welly.com ¿Tenés un negocio o un emprendimiento personal y querés llegar a más gente? Comunicate con nosotros al 096-611-651 y hace que tu negocio crezca y sigue más lejos con nuestra publicidad radial. No dudes en consultarnos. Precio super accesible. 096-611-651 y hace que tu negocio crezca y sigue más lejos. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Deportes Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Seguinos en nuestras redes sociales Twitter arroba deportes barra baja libre Instagram deportes barra baja libre WhatsApp 096-611-651 Suscribite y dale me gusta al canal que nos ayudás a seguir creciendo. Deportes Libre Radio tu canal deportivo en YouTube. Bien, muy bien, bueno. Volvemos, volvemos. Seguimos a la previa. Va a estar faltando muy poco para que arranque el partido aquí en el campeón del siglo entre Carboneros y Albiverdes donde esperemos tener un gran partido aquí en el estadio campeón del siglo. El público que nuevamente empieza a asomar ha venido bastante en este caso luego de lo que habíamos mencionado que allá por 19-20 horas había muy poco. Hoy se está acercando bastante el público. Bueno, por lo menos no vamos a tener un escenario vacío aquí en el estadio campeón del siglo. Nosotros seguimos esperando. Ya vamos a estar presentando los 11 de los dos equipos. Vamos a estar también presentando al relator el día de hoy a Ezequiel Clock. Pero bueno, vamos a mencionar qué se puede esperar para este partido. Bueno, Peñarol, como habíamos mencionado tiene la... en este caso la presión de intentar cambiar el ritmo de juego sobre todo demostrar y seguir demostrando lo que fueron sus anteriores encuentros. En este caso sobre todo el encuentro ante Cerro Largo con muy buena dinámica. Presenta el mismo 11 prácticamente. Obviamente el cambio de Thiago Cardoso pero lo demás es todo igual. Mitad de canchas Arabia Álvarez Wallace arriba Mansellas Nicolás Rossi Ignacio La Quintana aparece Bentancourt en defensa Bonifácil con Rakhi La Silveira y Pedro Milans el único cambio es Thiago Cardoso en el arco que en este caso recordemos por qué fue y por esa... por lo que había salido sentido Kevin Dawson al... como... luego de esa tremenda caída que había sufrido el golero de Peñarol que lo terminaron llevando al sanatorio. En este caso lo pita más cercano en el Uvilla de Mello. Obviamente esto resulta para Peñarol podríamos decir bastante bastante complicado luego de lo que fue esa situación teniendo en cuenta lo que empezaba a marcar de Kevin Dawson en el partido recordemos que había atajado el penal había atajado también un mano a mano que tenía frente a Cerro Largo donde igualmente se pudo en este caso interiorizar un poquito más en el terreno de juego. Por ahí lleva también la situación hay que ver a ver qué va a pasar también lo mismo hay que ver qué va a pasar con la luz que volvemos a repetir viene de tener prácticamente una actividad bastante poca hace 15 días que no tiene actividad bueno podríamos mencionar profesional si obviamente se ha estado entrenando para este partido pero la falta de ritmo la falta de juego capaz que cambia un poco ha tenido algunos partidos amistosos pero sinceramente no es lo mismo podríamos decir que es un rival bastante descansado por decirlo de alguna manera sabiendo que Peñarol viene a jugar ante Cerro Largo el pasado sábado entonces capaz que ahí tiene un poquito más de plus la luz pero Peñarol en este caso viene con ritmo la luz no hay varias diferencias que bueno terminan medio complicando la situación de lo que va a ser sobre todo en el estadio este cambio en el siglo 19 horas con 47 minutos seguimos a la espera está entrando a la cancha si mal no me equivoco en este caso parte y sobre todo lo que es el plantel femenino si mal su 19 plantel su 19 del club atlético Peñarol que entra al campo de juego que habían salido campeones en este caso de la copa femenina y bueno ahí está presentándolo y ofreciendo obviamente hacia sus hinchas a su público ahí en el campo de juego se van a sacar las fotos y bueno el equipo su 19 Peñarol como habíamos mencionado está en la cancha seguimos esperando para ver si arranca el partido aquí 19 horas 48 minutos y ojalá ojalá tengamos un partidazo Flete Seba tenés una mudanza Flete Seba es tu mejor opción gente serie responsable contacto 091-245-265 atención las 24 horas también estamos en el interior del país con Flete Seba seguro llega bien muy bien vamos a presentar los 11 de los dos equipos vamos a arrancar primero por el carbonero que va a salir a la cancha a jugar de esta manera sobre todo hay que ver si sigue con el mismo ritmo el conjunto carbonero para lo que espera esta noche su público su gente sus hinchas son socios en este caso repetimos que solo el hincha socio de Peñarol puede ingresar al estadio campeón de siglo no así el hincha de la luz que obviamente tiene varios allegados en familia y varios hinchas que han llegado aquí a campeón de siglo presentamos los 11 presentamos los 11 del carbonero que van a jugar a partir de las 20 horas aquí en el estadio campeón de siglo discoteca AMI tu discoteca para tu fiesta o evento contacto 96 152 100 atención al público de los viernes 10 a 18 horas sos mi locura y mi pasión tuya es mi vida Peñarol como decirte de una vez cuanto te quiero por eso canto Peñarol que va en el arco con Thiago Cardoso con la número 1 en el fondo por derecha Pedro Milán con la 27 por izquierda Bonifasi con la 31 la saga central Jonathan Rack con la número 12 Agustín Da Silveira con la número 4 Peñarol cuánto te quiero Peñarol cuánto te quiero en mitad de cancha con la número 18 Agustín Álvarez Wallace con la número 6 Rodrigo Sarabia por derecha más abierto Ignacio La Quintana con la número 25 por izquierda Nicolás Rossi con la número 14 y con la número 9 Brian Mancilla Arriba aparece con la número 11 Rubén Ventancur vamos a presentar los suplentes del Carbonero los suplentes de Leonardo Ramos Neto Volpi Hernán Menos el Vasco Aguirre Garay Sebastián Cristóforo Nicolás Milesi Walter Gargano Brian Lozano Kevin Méndez Lucas Viatti y Máximo Alonso los 12 y los suplentes de Peñarol para jugar a partir de las 20 horas aquí en el campeonato Peñarol cuánto te quiero Peñarol cuánto te quiero adentro de mi corazón sos el primero muy bien confirmado este Peñarol vamos a pasar con los 11 del conjunto de Aires Puro los 11 de Julio Fuente los 11 de la luz después de la presentación del Informa el Rayo Azul limpieza y mantenimiento de Graceras presupuesto sin cargo trabajo garantido consultas al 097-025-255 ellos hacen el trabajo por usted vamos muchachos adelante grita la hinchada con fervor y 11 leones se derrán la luz que va en el arco con Johnny Da Silva con la número 12 los del fondo Juan Quintana con la 30 Jonathan Baeza con la 24 Sebastián Carrotoso con la número 3 y con la número 23 Enzo Castillo en mitad de cancha con la número 5 Carlos Muela con la número 18 Manuel Fuentes con la número 8 Rodrigo Viera y con la número 10 Santiago Ramírez en mitad de cancha en mitad de cancha respetando siempre a la adversidad en ofensiva aparece con la número 26 Luis Machado y con la número 11 Horacio Sequeira los suplentes de Julio Fuentes Ramiro Méndez Edgar Martínez Alejandro Siles Pablo Silva Pablo Porcile Álvaro Tata González Aníbal Hernández Cristian Quintero Leandro Méndez y Agustín Gutiérrez los 11 y los suplentes de la luz para jugar a partir de las 20 horas aquí en el Estadio Campeón de Siglo Coraje y Corazón Muy bien los 11 los 11 de la luz los 11 de Peñarol va a quedar todo prontito para que arranque el partido aquí en el Estadio Campeón de Siglo ya con los equipos que se fueron a la zona de los vestuarios donde se van a terminar cambiando obviamente van a ingresar van a ingresar aquí al campo de juego para jugar el partido varios nombres interesantes tiene el conjunto de la luz sobre todo lo que respecta al banco de suplentes nombres que son bastante experimentados que habían logrado en este caso el ascenso a la primera división del fútbol uruguayo Peñarol obviamente a ver vamos a analizar bien la situación un equipo de la luz que viene de la primera división amateur que logró el ascenso a la primera división del fútbol uruguayo yo creo que para Peñarol en este caso no es motivo como bueno poquito para a ver por decirlo de de alguna de alguna forma para menospreciar no creo que Peñarol vaya a menospreciar a su rival que tiene una buena dinámica para los que nos han seguido aquí en Deporte Libre Radio y sobre todo la segunda división profesional donde hemos transmitido bastante y varias transmisiones fueron de la luz habíamos remarcado que era un buen equipo conformado entre experiencia de jugadores jóvenes buena dinámica velocidad intensidad sobre todo en la zona de los costados parece que presenta otra cosa Julio Fuentes aquí en este partido Peñarol que lo que más le cuesta en este caso es la zona defensiva yo creo que tanto Rá como Agustina Silveria son de los que están bien parados en el fondo pero sinceramente donde más ha aflojeado bastante Peñarol sobre todo la llegada por los costados va a tener que influir un poquito más en esas zonas defensivas y sobre todo tener en cuenta la eficacia frente al arco que con este cambio que había hecho Leonardo Ramos en el once mandando a jugadores que obviamente ha tenido buenos rendimientos entre ellos Nicolás Rossi la Quintana Mancilla se puede permitir capaz arriesgar un poquito más pero si no quiere pasar obviamente complicaciones sobre todo en el tema de resultados y sobre todo en el tema del fondo va a tener que concretar y ser eficaz frente al arco de este conjunto de aires puros y bueno también la luz en el arco a Johnny Asilo que además fue este bolero este tiene varios detalles la luz y en la búsqueda de a ver quién de los dos quién de los dos para lo que hace el partido vuelta a partir el primero de noviembre se estará clasificando rumbo a las finales de esta copa a Uruguay estás escuchando deportes libre radio tu canal deportivo en youtube seguinos en nuestras redes sociales twitter arroba deportes barra baja libre instagram deportes barra baja libre whatsapp 096 611 651 suscríbete y dale me gusta al canal que nos ayudas a seguir creciendo deportes libre radio tu canal deportivo en youtube como le va Ezequiel muy pero muy buenas noches para usted y bienvenido a esta transmisión aquí en deportes libre radio como anda audiencia como anda enzo querido como está un placer de compartir la transmisión con usted con toda la gente futboleras y futboleros un lindo partido la segunda sabe de semifinal la serie tuvimos con lo que fue la primer sabe de semifinal entre defensor y progreso este que terminó uno a uno y ahora vamos a ver como le va a la segunda sabe de semifinal entre peñarol y la luz locatario peñarol este visitante de la luz ya están los equipos confirmados a lo dijo enzo con música y todo están los jueces santiago mota primer juez principal matías rodríguez segundo es primer asistente perdón segundo asistente marco rosamén y nicolás vignoro el cuarto árbitro la cuarteta como le suelo llamar yo no tenemos bar en ninguna instancia de copa uruguay veremos en la final a ver qué pasa este así que bueno estamos con este encuentro que se va a estar comenzando a las 20 horas son las 19 57 minutos es temprano todavía este pero bueno esperamos por los protagonistas esperamos por peñarol esperamos por la luz y esperemos que tengamos un lindo partido esperamos esperemos que tengamos el fútbol intenso de ida y vuelta donde los dos propongan el favorito para mí es peñarol pero bueno esperemos esperemos a ver qué puede pasar en esta en esta ida de de semifinal que vamos a estar teniendo en breves en breves instantes vamos a saludar a carmela antonio que está por ahí a mauro a paola a carmen a rosalía a michael a mucha gente que está por ahí acá se me cuelga un poco el whatsapp pero también tenemos a enrique a victor bueno mucha gente conectada ahí 0 9 6 6 11 6 5 1 sin insultos sin agravio en un marco de respeto para que podamos compartir las opiniones entre todo bueno qué decir la super copa uruguay como le digo yo la copa uruguay por fin habemos copas este año argentina la tenía brasil la tiene paraguay la tiene bolivia la tiene perú la tiene y nosotros también la tenemos y ojalá que venga para quedarse porque es una copa que se necesita este y me parece a mí que suma bueno algún mensajito que ha llegado buena transmisión para ustedes chiquirines soy maría qué tal arriba al manza vamos que hoy se gana por favor peñarol ganá la copa uruguaya aunque sea si te queda algo de dignidad futbolera dice mariano por acá dice arriba la luz dice que no solo ascendimos dos años consecutivos sino que hasta la final no paramos carajo dice por acá el docente soy víctor dice la luz hoy deja fuera peñarol 3 a 0 le ganamos en la ida y en la vuelta aguantamos poniendo ladrillo en el arco si es necesario dice bueno lo mensaje de alguna gente que nos está cegando yo me parece que el error que comete la luz es haber fijado el estadio centenario no sé quién lo fijó para la vuelta me parece que perfectamente se podía haber jugado en un parqueviera perfectamente se podía haber jugado en un trócoli o en alguna cancha que tuviera luz no de noche este porque un escenario más chico yo sé que quiere recaudar la billetera por delante y el ser humano por detrás yo siempre lo digo se necesita la plata y se necesita recaudar bárbaro porque me lo va a decir mi compañero y me lo va a decir la audiencia y todo el mundo si lo hacen por recaudar pero me parece que hay que pensar en lo futbolístico de repente ganas un peso menos que pasa si logras perdón me atraganté con las arribas que pasa si logras pasar a la final ganas un platal siendo campeón me parece que vas a ganar más intentando ser campeón o saliendo campeón que con lo que vas a recaudar de entrada porque si hoy Peñarol juega más va a posar menos gente entonces si lo hicieron por la plata que no tengo 100% confirmado pero me parece que vamos por ese camino se equivocan con todo respeto yo ponía un escenario más chico ¿por qué? porque necesito sentirme locatario y en el estadio centenario los cuadros menores no se sienten locatarios aparte otra cosa se le va a dar tres tribunas o cuatro y a la chinchada luna no le van a poner en un costadito de la tribuna américa o contra colombia colombe o contra anterran por lo menos delen toda la colombe aunque no la cienen toda la colombe a la gente de la luz por lo menos tengan algo de dignidad con todo respeto lo digo bueno a ver yo te voy a decir una cosa ¿por qué pensás que la luz no se va a sentir locatario en el estadio centenario si está la famosa frase los de afuera son de paz bueno pero sí pero eso no pero ¿quién se va a escuchar? pará 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 porque no terminé dale dale perdón no te da en este caso bueno si la luz hoy le llega a ganar a Peñarol cómodamente ¿terminó? sí ah está está perdón no lo quería no lo quería interrumpir no no porque es mala educación de mi parte usted tiene razón tampoco lo interrumpí porque lo estuve escuchando atentamente no está bien por eso por eso hay mucha hinchada de la luz con globos ha salido Peñarol en la cancha ya está la luz camiseta blanca razas verdes en el sol de la camiseta sol blanco medias blanca números verde mucho globo bandera una camiseta ahí de la luz que la agitan este bueno con todo respeto ojalá 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 sí 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 ojalá que se pueda este sentir locatario el tema que la hinchada de Peñarol va a ser más y a ver si la luz le hace goles capaz que porque acá somos así cuando el equipo gana y hace goles cantamos cuando el equipo va perdiendo no se escucha ni decir ay me pico un poquito somos así con todo respeto que yo no lo comparto porque el hincha se tiene que hacer sentir más en las malas que en las buenas pero bueno a cada uno para mí yo si voy a alentar un cuadro yo cuando voy a alentar yo he ido a alentar a la celeste que soy fanático de la celeste número uno y yo he cantado solo hemos perdido 4 a 1 con Uruguay y yo cantando soy celeste no me importa nada la gente me mira porque yo soy hincha en las malas y en las buenas mucho más entonces cuando hay que estar hay que estar muchachos entonces porque te haga un gol porque te haga un gol un equipo aparte lo que a mí me revienta es que tu equipo va ganando y porque le empatan que no quiere decir que vas a perder partido le empatan tiene chance de contragolpe después que saca al medio ir a hacer otro gol porque el empata ya te apaguzas entonces yo sinceramente voy a buscar en los archivos de Porteliberradio alguna transmisión en donde haya perdido Uruguay y sobre todo usted esté recontra voy a buscar me comprometo a buscar voy a poner en la red voy a pedirle a la producción que lo ponga perdón que lo pisé yo me acuerdo cuando hicimos aquel partido que perdimos como 5 a 0 o sea en Ecuador y no lo quiero hacer malo usted busquelo y a las pruebas me remito cualquier cosa pero yo estaba positivo 4 a 0 no, no estaba positivo porque me acuerdo de esa transmisión en el que estuvimos que aparte un desastre no, no pero usted estaba más jodido que yo se me había jodido un poco el celular y se confió así que no puede decir que no aparte otra cosa usted ya está mandando al muere con todo respeto la palabra muere a la luz no, no, no poner este objetivo y no por tampoco ser hincha de la luz ni nada porque no soy hincha de la luz en este caso porque también el hincha de la luz estará pensando ¿y si la luz con esto nos gana acá? nos gana en el centenario y prácticamente termina sacando por dos ganancias porque le ganas a Peñalol te clasificas a la final de la Copa de Uruguay y sobre todo te llevas la plata en la recaudación de las entradas capaz que obviamente puede ser diferente a ver por cuestiones de fútbol y sobre todo teniendo en cuenta Peñalol es un equipo grande hoy es el favorito vamos a decir la verdad pero la luz hoy puede demostrar ese tan ese juego totalmente espectacular que era lo que había conllevado a ser el segundo ascendido a la primera división de fútbol uruguayo y destacar bastante entonces por ahora podemos obviamente opinar especular pero tenemos entre la ida y la vuelta tenemos bastantes minutos así que hay que esperar a ver qué propuesta nos puede dar tanto Peñalol como la luz primero en la ida después en la vuelta capaz que alguno que vaya perdiendo se va a arriesgar un poco más a intentar dar vuelta al resultado para así obtener el sello para la final perfecto perfecto bien bien muy bien bueno impecable impecable ya sale Peñalol tengo un pequeño inconveniente acá pero bueno arreglelo los jugadores de Peñalol están poniendo una pancarta que en este caso es por el tema del día mundial de la CB el 29 de octubre actúa con velocidad en este caso las iniciales ACB por el tema ese así que bueno bastante bastante complicado esa enfermedad así que bueno ahí está estaba ahí la salida de la pancarta que están dando vuelta bueno tenemos un buen marco de público a pesar de que sean hinchas socios de Peñalol que han llegado aquí también hinchas de la LUJ han llegado esta noche al campeón del siglo dentro de un ratito ya debería estar arrancando el partido y no arrancó son 20 horas con 6 minutos con 5 minutos perdón tengo 3 celulares y hay uno que tiene mal el cronómetro pero bueno va a arrancar dentro de todo el partido Teo Cardoso por un lado capitán del equipo de Peñalol Sebastián Cardoso mira Cardoso de apellido un poquito también al tema de a ustedes les gusta la curiosidad después les voy a dar una curiosidad también que a ustedes les guste perfecto 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 la verdad que bueno vamos a ver que pasa lindo encuentro entonces acá la producción me dice que tengo que permitir que arreglen algo técnico de mi lado enseguidita ya voy a estar volviendo antes que se termine de cortar mi relato en medio del partido así que le pido a usted que vaya contando lo que pasa a la gente y yo entro enseguidita en 2 o 3 minutos a más tardar entro yo vuelo y ya le damos el firme con el relato mil disculpas de corazones bien ahí va a arreglar un poco el inconveniente que tiene con la producción algo va a ser capaz que algún cachitazo suena en el medio no bueno va a arrancar el partido aquí en el estadio campeón de siglo van a tener mi relato momentáneamente después vamos a estar con el relato de ese vamos a ver Peñarol vamos a ver el carbonero ajusta cosas con sus compañeros en la línea de banda Santiago Mota también con el cuarto árbitro aplaude Sebastián Cardoso y de un momento a otro va a arrancar el partido va a comenzar el juego viene el campeón de siglo cuando quiera ajusta el cronómetro que nosotros también lo vamos a estar activando vámonos más cuando caen los cánticos ahí sí arrancó el encuentro aquí en el estadio campeón de siglo ya juegan Peñarol ya juega la luz por la copa Aus-Uruguay semifinal de ida ya está tocando por izquierda el conjunto carbonero Bonifaci Bonifaci retrocede hacia atrás para Rack Rack para Agustín da Silveira que levanta la cabeza y abre por derecha para Pedro Milán Julio Fuentes que le pide a sus dirigidos que adelanten un poquito más la línea la tiene Milán Mirán que se detiene ahí le pide al número 10 que en este caso es Santiago Ramírez que presione por los costados sobre todo Pedro Milán va teniendo la pelota Peñarol desde el fondo va jugando Wallace para Rack Rack nuevamente para Álvarez Wallace cambio de frente de Álvarez Wallace por derecha para Pedro Milán que ya controla intenta el número 27 sigue Pedro Milán lo marca Santiago Ramírez toca por izquierda y atención que casi la pierde Peñarol en salida revienta de un pelotazo de una tarraga arranca la luz presionando arriba va complementando desde el fondo no vas ahora Kevin Dauzo Teago Cardoso perdón la tiene Rack Rack hacia arriba para Sarabia Sarabia por derecha nuevamente para Milán Mirán que levanta la cabeza retrocede hacia atrás para Agustín da Silveira otra vez incisivo Julio Fuentes pidiendo que presionen los costados sobre todo los laterales Peñarol va controlando Facundo Bonifazi levanta la cabeza el pase largo en profundidad peina ahora Rubén Bentancur saca que saca ahora Jonathan Baeza va controlando el número 10 Santiago Ramírez que gira abre por derecha aparece ahora el número 5 Carlos Muela va tocando ahora por derecha para Quintana se detiene Quintana va jugando atrás sigue ahora el pase va para el número 8 revienta Rodrigo Viera el pase largo va controlando Bonifazi controla Sarabia va saliendo el pase mitad de cancha intentaba ahora el mancilla no podía recuperar Sebastián Cardoso va a ver salida nomás desde el fondo ahora para Johnny Da Silva que ya revienta el pelotazo largo hacia arriba complementa de cabeza ahora Agustín Da Silvera el pase por izquierda va para Sequeira le pegó de bolea se va afuera esa pelota se va afuera alto el remate de Sequeira había peinado Rodrigo había peinado Manuel Fuentes el número 18 le quedó ahí al número 11 Horacio Sequeira que deca de bolea nomás mandó esa pelota por arriba horizontal parecía inhabilitado y así es lo que cobró de línea de ese lado va saliendo Peñarol desde el fondo la tiene Agustín Da Silvera el pase largo va para Quintana la perdida recupera ahora el número 18 Manuel Fuentes no podía completar ahora Bremen Mancilla va jugando hacia Transparenzo Castillo la tiene el número 23 sigue la luz con posición la adelantaba la perdida vuelve a recuperar la luz revienta Sebastián Cardoso cae va a punto el pase por izquierda la tiene Nicolás Rossi empieza a cambiar de ritmo número 14 pasa de la marca avanza Nicolás Rossi sigue el número 14 adelanta la línea le mete el centro por derecha va para Quintana de cabeza saca Enzo Castillo se va afuera esa pelota en casi 3 minutos de esta primera parte el partido por ahora sigue 0 a 0 y va a haber un tiro de esquina para el Carbonero a ver qué va a pasar a ver qué puede suceder aquí en el estadio campeón del siglo 3 minutos Peñarol 0 la luz 0 va a venir el centro ahora se prepara todo Peñarol están también los de la luz para intentar rechazar ese envío Álvarez Wallace está Bonifazi qué pasó ahora bueno Mota va a hablar ahí con gente uno que respeta en el área dice no se agarren más que estoy mirando ahora sí va a dar la orden el árbitro va a venir el tiro de esquina se prepara Peñarol se prepara la luz pasa Bonifazi le queda Álvarez Wallace hace bien el centro primer palo cabezazo rechaza Sebastián Cardoso y atención que sale el contragolpe rápido de la luz por izquierda y avanza Horacio Sequeira ahora la tiene el número 11 el pase por izquierda para Santiago Ramírez ahí está el número 10 qué hizo Santiago Ramírez no pudo no pudo el número 10 tratar de zafar de la marca de Peñarol se la robaron se la pellicaron y va saliendo nomás el conjunto Carbonero la tiene el Bres Wallace el pase por izquierda va para Sarabia Sarabia en cortito va para Bonifazi que va toqueteando el Carbonero desde el fondo discoteca AMI discoteca para tu fiete o evento contacto 96 152 100 atención el público hoy es a viernes 10 a 18 horas la tiene Miranz abre por derecha para la Quintana se la saca en su castillo el pase largo iba ahora para el número 26 Luis Machado no podía controlar intentaba Sequeira recupera Peñarol la tiene Bonifazi Bonifazi que levanta la cabeza juega en cortito por izquierda ahora para Nicolás Rossi que controla va retrocediendo hacia atrás para Sarabia en mitad de cancha y está el número 6 levanta la cabeza el envío largo el cambio de frente por derecha para la Quintana que estaba Nozay Nozay no más tiro libre indirecto para el conjunto de la luz que va saliendo nomás del fondo el rayo azul limpieza y mantenimiento de graceras presupuesto sin cargo trabajo garantido consultas al 097 025 255 ellos hacen el trabajo por usted por ahora el partido por ahora el partido sigue 0 a 0 en 5 minutos de esta primera parte a ver qué va a pasar qué va a pasar quiénes son los que van a estar en la final también a ver lo que va a pasar en este partido recuerden el 1 de noviembre se va a estar jugando el partido de vuelta en el estadio Centenario entre la luz Peñarol vamos a ver quién estará manejando el resultado global va saliendo del fondo Pedro Miran va complementando de cabeza ahora Jonathan Baeza hacia arriba para Sequeira sale como un 3 desde el fondo recupera Sarabia y nace la esperanza para Ventacur para Peñarol Ventacur que salía mal recupera la luz el pase por izquierda ahora de Luis Machado aparece Santiago Ramírez ahí controla el número de 10 sigue Santiago Ramírez abre para Sequeira Sequeira que retrocede hacia atrás para Enzo Castillo levanta el centro de cabeza termina rechazando Sarabia va complementando Bravia Macilla detenció que el partido sale en pie está dividido de vuelta se viene Peñarol por derecha ahora por intermedio le nació la quitana la tiene el número 25 va Ignacio Laquintana juega y abre mal el favor izquierda nadie Ignacio Laquintana que lentamente esa pelota se termina yendo afuera a ver lateral a favor de la luz en defensa muy bien va a ser el saque lateral el número 8 Rodrigo Viera el pase atrás para el arquero Johnny Da Silva va tocando rápidamente para Jonathan Baez ahí sale el número 24 levanta la cabeza y el pum para arriba por los aires vuelas a pelota el campeón del siglo va rechazando a Agustín Da Silva complementa a Sarabia toque por izquierda para Nicolás Rossi avanza el número 14 el pase largo va para Sarabia por izquierda simila la tribuna y avanza Sarabia el pase raso para Bentancur controla el número 11 intenta pegarle retrocede hacia atrás la tiene Sarabia le pegó al arco no valía nada no valía nada controla Johnny Da Silva en seis minutos va saliendo va saliendo la luz desde el fondo lo tuvo ahora el carbonero tras ese remate de Sarabia bueno llevamos siete minutos y el señal creo que no parece se sigue peleando con la producción hay ruidos acá atrás yo te lo digo así la tira útil Álvarez Walla juega por izquierda para Sarabia Sarabia que levanta la cabeza va abriendo para Da Silveira finalmente Da Silveira se le dejó Pedro Miranza ahí le pide nuevamente Julio Fuente que lo tiene prácticamente comiéndole la breja Santiago Ramírez que presione que presione la salida de Peñaro por el costado izquierdo la tiene Targao Cardoso juega hacia arriba para Rak Rak nuevamente ahora para Da Silveira controla el número cuatro se la pide Pedro Miranza le envía el pase largo igualmente a Braille Mancilla que tiene el campo abierto por el sector derecho avanza el número nueve va a Braille Mancilla se detiene retrocede hacia atrás la tiene Sarabia Álvarez Walla juega por derecha para Miranza Miranza para Ignacio La Quintana intenta el número veinticinco controlársele va afuera finalmente era tocado Fuenzo Castillo va a haber lateral a favor del Carbonero en ofensiva ocho minutos casi esta primera parte ya ha sido lateral la tiene Braille Walla para Pedro Miranza Pedro Miranza atrás para la Quintana que retrocede para Sarabia Sarabia para Bonifacio ahí está el número treinta y uno va tocando con Nicolás Rossi si mirá la tribuna lo que pica ahí está el número catorce Nicolás Rossi el envío largo va para Ventancur en el área el pase va para Bonifacio está primero el pego largo se lo perdió se lo perdió ahora Facundo Bonifacio pero finalmente estaba inhabilitado el lateral izquierdo de Peñarol otra jugada colectiva del Carbonero con la aparición nuevamente Nicolás Rossi el envío en profundidad raso para Ventancur y justito aparecía inhabilitado Facundo Bonifacio viene lo de Jonathan Baeza que lo vio adelantado el jugador del Carbonero y se mantuvo en la línea para que cobraran los águias así fue ocho minutos y medio va saliendo nomás el conjunto aires puro del fondo la cocina de Blanquita cortas de fiambre milanesa Pacualinas y mucho más pedidos al 0-9-4-6-8-2-2-4-6 el partido por ahora sigue cero a cero el envío largo ahora para Luis Machado el pase va para Sequeira por arriba el arquero se lo perdió Horacio Sequeira se lo perdió Horacio Sequeira luego de que el número 26 Luis Machado terminara peinando lo que venía siendo el pase largo que hizo Jonathan Rack que lo dejó prácticamente al número 11 solito que casi casi llegaba a enfocar esa pelota igualmente se le fue muy desviado por arriba al occidental lo tuvo la luz ahora estuvo el primero Horacio Sequeira y la carita de Julia Fuente que no se lo podía creer ya va saliendo el Carbonero desde el fondo la tiene Jonathan Rack Rack que retrocede hacia estrapar a Tiago Cardoso ahí está el número 1 fue hacia adelante para Álvarez Guala se recibe el número 18 va Álvarez Guala levanta la cabeza lo ve solo para Pedro Milá por derecha se la prefiere dar Agustín da Silveira va tocando para Rack Rack hacia adelante va para Nicolás Rossi Nicolás Rossi de primera para Facundo Bonifaci que no va a llegar llega ante Rodrigo Viera atención que intenta recuperar Bonifaci zapa de la marca Rodrigo Viera adelanta la pelota y le queda Facundo Bonifaci levanta el centro saca de cabeza Enzo Castillo y atención que complementa ahora Luis Machado el pase atrás para Carlos Muela que va saliendo por izquierda para que aparezca Santiago Ramírez que engancha el número 10 va tocando ahora para Manuel Fuentes el Manuel Fuentes por derecha para Rodrigo Viera levanta la cabeza y levanta el pelotazo largo por izquierda aparece Enzo Castillo terminaba rechazando Ignacio Laquintana de pecho para Sarabia que controla y va jugando toque esteando por izquierda va para Facundo Bonifaci intenta avanzar el número 31 se abroquera muy atrás en el fondo el conjunto de la luz no le permite los caminos el cambio de frente de Sarabia para Ignacio Laquintana no va a llegar Ignacio Laquintana se va afuera esa pelota lentamente va a haber lateral en defensa a favor del conjunto de la luz Bastante activo se lo ve ahora Julio Fuentes en 11 minutos casi de esta primera parte ya tiene esa pelota Álvarez Wallace ahí está el número 18 Álvarez Wallace lo baja lo baja Luis Machado llegó antes a esa pelota y se lo quedó ya tiene Carlos Muela la pierde no pudo dominar el número 5 recupera a Rodrigo Sarabia y pone esa pelota adelanta la pelota Sarabia intenta con todo de luchar el futbolista carbonero intentaba trancar se va afuera esa pelota tras el rechace ahora de Carlos Muela ahí lateral lateral para el conjunto de Peñarol en ofensiva y volvió después de pelearse con la producción ese que es loco ahora sí ahora sí qué nervio qué nervio estamos todos arreglados tenemos todos los enchufes como corresponde gracias Enzo gran pero gran trabajo cuánto tenemos 11 casi 12 de esta primera parte por ahora 0 a 0 no hubo goles no le tuvimos que hacer forzar mucho la garganta a Enzo que puso garra corazón y vida en los relatos bien ya estamos de vuelta sale Peñarol ahora toca la pelota atrás para el arquero va saliendo Dawson la semifinal de la Copa Uruguay Peñarol la luz en el campeón del siglo se juega lo escuchás cómodo en tu casa a través de tu PC de tu tablet de tu celular casi 12 minutos dígame vamos a repasar los suplentes de Peñarol Neto Volpi Hernamenoza y Regará y Sebastián Cristóforo y Nicolás Milés y Walter Gargano Brian Lozano Kevin Mende Lucas Viatri y Máximo Alonso impecable entonces señoras y señores va ahora para que venga Sequeira aparece Baeza Peina Fuente la pelota otra vez para Sequeira aguanta Sequeira ahí en la derecha la pelota no sale tocó Milanz repone ahora el equipo visitante repone la luz señoras y señores seguimos con el encuentro exactamente 0 a 0 12 y medio casi 13 de la primera parte la semifinal de ida de la Gran Copa Uruguay en los micrófonos de Porter y Radio Radio El Timbre no te pierdas no te pierdas el sábado a las 3 la previa 13 y cuarto el partido la vuelta de Villa Española a Bella Vista para ver quien pasa a jugar la final por el tercer y último ascenso a la segunda división no te pierdas tampoco lo que va a ser la gran final de la Copa Libertadores con un gran equipo deportivo en relatos y comentario por ahora está Santiago Veal y Mateo Aldama esperemos que los compañeros puedan estar ahí con ese partido este gran relato vamos a tener de Santiago y los grandes comentarios como siempre nos tiene acostumbrado Mateo Aldama así que bueno contamos con los compañeros para esa gran transmisión de la Libertadores ahí viene el centro Muela que va la pelota rebota que di no más se viene la luz Sequeira la vuelta de espalda no puede girar Casó pide en penal no pasa nada la tocan atrás remata Castillo y Cardoso y Cardoso atrapa la bola y dije Kevin Dawson pero es Cardoso ¿no? es que es encargado de la Copa Uruguay Cardoso atasgó muy bien el remate exactamente yo también había mencionado Dawson pero no completé la palabra justito el remate de Enzo Castillo derecha le salió débil terminó embolsando Santiago Cardoso en este caso bueno podríamos decir que viene suplir a Kevin Dawson lo que fue este su caída durísima en el partido ante Cerro Largo estuvo relatando Santiago Federal estuvo comentando su servidor quienes hablan 14 minutos no ha pasado mucho varios remates un par de remates claro por parte de la luz pero hasta ahí Peñarol que se intentaba este acercar al arco de Johnny Da Silva teniendo también buena jugada se viene Rossi va Rossi engancha remata y Da Silva da dos pasos al trámite el manotazo del ahogado como le digo soy córner para Peñarol gran remate de Nicolás Rossi que fue midiendo el arco enganchó hizo la diagonal le pegó derecha lo hizo volar a Johnny Da Silva que empalmó esa pelota y la envió el tiro de esquina en 14 minutos contra Ita la verdad que impresionante ahí el arquero señoras y señores a ver qué pasa entonces con este partido va a levantar a Álvarez Guala a ver qué pasa tenemos a Pablito Javier que le mandamos un abrazo grande que después de Tecórner me vende una locución casi 15 viene ahora el centro de Álvarez Guala segundo palo cabezazo pica y Da Silva se queda con la bola claro que Da Silva no es familiar mío pero por la duda para evitar duda la gente que pueda preguntar la Quintana que llega rápido para correr por derecha se la lleva por delante Fuente dice apreten en el medio marquen en el medio dice Fuente bueno muy bien 15 minutos y Pablito Javier me dice quién presenta van 15 minutos de juego presentó discoteca AMI discoteca para fiestas y eventos contacto 096-152-100 a ver qué pasa 15 y medio casi 16 señoras y señores la luz que insiste juega muy bien la luz jugando arriba me encanta me encanta ver un equipo que no se tira atrás y que apuesta y gane y también riegue viene el centro Baeza que va primer palo saca la pelota la defensa de Periarol con da Silveira Baeza insiste mete de volea otra vez y Cardoso se queda con la pelota después se lo lleva puesto a Cardoso después se lo lleva puesto a Cardoso ¿quién es el que? Sequeira Sequeira se revaló creo Sequeira ¿no? si queda sentido este número 11 ahí tranquilo muchachos que no pasa mucho tranquilo que el partido hasta acá estaba haciendo bastante parejo en 16 minutos se empiezan a amontonar varios jugadores de la luz sobre Santiago Mota el juez principal del partido queda muy sentido Horacio Sequeira que le está pidiendo disculpas ahí a Teago Cardoso desde el suelo ojo con Sequeira ojo con Horacio Sequeira que cuando salió el pase de Jonathan Baeza se termina sí, revalando se lo termina llevando puesto ahí a a Teago Cardoso prácticamente un poco más y durísima infracción ahí de Horacio Sequeira que se termina capaz que llevando un peor golpe aunque también se lo termina llevando puesto al bolero de Peñalol se va a venir la tarjeta amarilla para el número 11 Horacio Sequeira la primera en el conjunto de la luz y la primera de partido sí, no sé qué quiso se Sequeira yo quiero entender que se revaló pero bueno sí, me parece que también para mí se revaló pero finalmente para Santiago Mota obviamente fue falta y hay tiro libre para el conjunto carboneo que va a salir desde el fondo bueno, recordemos que Sequeira se lleva la peor parte porque queda sentido me parece o está haciendo que se lleva la peor parte sí, capaz que para demorar un poco el tema de la tarjeta amarilla aunque le fue muy duro contra Santiago Cardoso ni lo acusó ni lo defiendo pero como habíamos mencionado durante el relato en esos 11 minutos en donde estuve yo y se quedó peleándose con la producción Julio Fuentes que le pedía un poquito más a Santiago Ramírez que presionara a Pedro Miranzo o sea que acá empieza a marcar un poco la tendencia Julio Fuentes de presionar la salida de los laterales de Peñal bueno señoras y señores a ser defensor 1 Progreso 1 en el Paladino con aquel empate agónico la hora de Progreso el próximo juego de la revancha a las 20 horas en el Francini bueno amarilla entonces para Sequeira que ya se levantó el primer amonestado del partido el primer amonestado de la luz si no han amonestado a alguien mientras que yo estaba arreglando los problemas técnicos con la producción bueno impecable entonces bueno no me parís pero eso mencioné que era el primer amonestado del partido bueno Bonifaci sale ahora Álvarez Huala va para la Quintana espera fuera Sequeira se viene ahora la Quintana toca la pelota para Álvarez Huala va de frente ahora se viene ahora el equipo de Peñarol va a la Quintana corre que te corre ahora para Rossi Rossi va hasta el fondo rebate al centro punto penal saca Cardoso saca Cardoso defendiendo señoras y señores Cardoso Sebastián Cardoso el capitán de la luz el 3 se viene Mancisa va Mancisa Capoy está se gotiró y se va el remate abierto de Zurda ay 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 lateral para el equipo de la luz que se salva bueno una buena llegada de Peñarol podríamos contar la tercera llegada del partido para el Carbonero el pase en profundidad de Sarabia pinchado bajó notablemente esa pelota Mancisa y se le terminó abriendo el remate se va afuera esa pelota va a haber lateral para el conjunto de la luz otra llegada más de Carbonero va la pelota para Miral da Silveira saca la bola sin falta a ver qué pasa va para Sequeira quiere Sequeira falta de Sarabia en la mitad de la cancha bueno y reclama ahí el técnico no Fuentes tarjeta no para nosotros sí pero para ellos no claro se refiere que para Sequeira sí para esta no era para Marisa está quiere que obviamente Julio Fuentes Santiago Mota mantenga la dualidad de criterio que me parece lo más correcto bueno vamos a repasar el banco de suplentes de la luz rapidito a ver si me da tiempo los suplentes de la luz Ramiro Méndez Edgar Martínez Alejandro Siles Pablo Silo Pablo Porcile Álvaro Gualtata González Aníbal Hernández Cristian Quintero Leandro Méndez y Agustín Gutiérrez viene la pelota para Machado 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 saca la pelota fuera de la cancha va a ser lateral entonces señoras y señores para el equipo de Aires Puros para el equipo de la luz por ahora 0 a 0 cuánto tenemos 20 minutos de la primera parte en la web triple de ver radio team en punto boli punto reportor 1 y en youtube deporte radio radio suscribita el canal que nos ayuda a seguir creciendo suscríbase en el canal por favor le pedimos a todos se viene ahora Machado Sequeira lucha en el piso la alcanza a tocar hacia un costado se viene la izquierda ahora el centro Quintana Sequeira de volea la pelota que pifia queda Castillo por derecha cegó Castillo control levantó el centro y mira el mar que manda el córner para la luz que buena llegada ahora de la luz por el sector derecho el centro de Juan Quintana y la tijera la tijera del número 11 Horacio Sequeira no salía nunca esa pelota en el área esa tijera de Horacio Sequeira que no las pudo conectar bien le cayó a Enzo Castillo que intentó levantar el centro rebotó en Pedro Mirález el saludo grande para Humbertito que abone amigo periodista que siempre está ahí conectado escuchando el saludo grande también para lo que es el Tincho Rodríguez gracias Tincho por estar ahí bueno muy bien impecable entonces sí lo estuvo escuchando usted en Radio Centenario ¿en Radio Centenario? no lo estuvo escuchando lo que me había dicho ah yo a él ah a usted entendí pese que yo que no por ahora no estoy en Radio Centenario estoy en Deporte Libre Radio pero bueno si viene la Quintana entendí mal perdón sí sí lo estuvimos escuchando en Radio Centenario este ahí con con un gran relato este pero bueno el abrazo grande para para él no sé si estará ahora este si nos está escuchando no creo este a no ser que para 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 sí dígame vamos 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 la charla ¿qué hace? pero si no le quive ¿qué hace? mandando un saludo si no le quive y bueno pero son gente que tengo acá siempre fiel escuchando pero en él sí no me deseó buena transmisión a las siete y media digo yo que me va a escuchar digo yo siete y media son ocho y media bueno una hora viene para la Quintana la Quintana que va cuántas cosas puede pasar una hora la Quintana quiso escapar se le fue la pelota Travoco ahí con la defensa de la luz pero terminó rebotando por último la Quintana y lateral para la luz 22 minutos se viene la luz ahora por derecha quiere escapar ahora con la pelota el jugador Muella pero roba y corta ahora Peñarol marcando ahí lateral entonces no se me ponga nervioso no, no claro seguro estuvo escuchando la previa porque si estaba diciendo de 30 bueno, bueno por lo menos estuvo escuchando algo lo escuchó usted lo escuchó usted no que usted es el mago de la previa pero a ver cuando usted va a acompañar en una previa yo sé que mucho le cuesta bueno yo hice yo hice una previa un día dos previa hice un día en dos partidos no me empiezas a marcar el tema de las previa porque yo te puedo tirar que hice como 50 previa no es mi faceta no es mi faceta la gente le aceptó igual preguntaban por usted pero bueno por tema de fuerza más o menos no pudimos estar como la gente preguntó cuando yo no estuve relatando el primer partido de Ramplasunio Cerro que tuvo usted que lo hizo muy bien pero bueno la gente tiene su preferencia viene el centro ahora cabezazo Aventancur en el punto penal atrapa ahora el arquero Da Silva Sony Da Silva sale por abajo el pelotazo largo de Cardoso va para Sequeira Sequeira quiere Da Silva que saca va al rebote ahora Ramírez quiere pero no puede Álvarez Guala que va sacando y se viene Peñarol pasa a Armitracan Chacán por rival se viene Rocia Racandonca quiere encarar por el medio marca que te marcará Quintana besa Álvarez Guala que presiona sale Cardoso ahora jugando la pasa mal Cardoso recupera a la Quintana en campo de ataque en posición de ataque ahora va a posición de defensa Peñarol con Da Silveira Da Silveira para Milán Milán que va con la pelota señoras y señores Wallace Milán engancha toca atrás para que se venga ahora Da Silveira frente a la presión de Machado ahora presiona Muela también Rac Bonifaci viene marcando Muela el pelotazo va para Rossi ganando Rossi contra Quintana se viene Rossi cierra Quintana complementa de frente Viera sale jugando Viera del fondo para la Lulo toca Rossi a la pasada bueno 24 minutos tenemos a tal momento hay tiro libre entonces para la visita la Copa Uruguay la semifinal la ida por ahora estamos 0-0 saludamos a Pamela Sánchez buena transmisión gente saludos saludamos a Trae Tormentas saludamos a Esteban Sosa Mauricio Rizzo Pelistre que nos pone vamos mancha hoy ganamos no más saludamos a Jorge a Nicolás Larroza Benjamín Satucha Andrés Llambey que nos pone vamos Peñarola Valentín García a Truenito Ocupa me pueden saludar Pris me llamo Emiliano bueno un saludo para vos Emiliano pero el Nick se le podría cambiar impecable entonces señoras y señores va para Rac Rac que va toca y toca va para Machado Machado que presiona le viene quedando a Bonifazi y otra vez aparece Rac se mueve Sarabia va largo el cambio de Rac ahora va la Quintana Castillo de cabeza saca el lateral ofensivo para el equipo de Peñarol en 25 minutos seguimos con el trámite 0-0 véndame una locutor Flete Seba Flete Seba tenés una mudanza Flete Seba es tu mejor opción gente serie responsable contacto 0-1-2-4-5-2-6-5 atención las 24 horas también estamos en el interior del país con Flete Seba seguro llega muy bien se viene ahora Rossi salta Rossi la Quintana que va la pelota que rebota y falta en ataque ahí falta en ataque dice Mota y tiro libre otra vez repone entonces el equipo de Fuentes seguimos con el partido exactamente cero a cero por ahora señoras y señores está exactamente en 26 minutos tremendo acá la producción este que grande bueno 25 casi 26 por favor que no nos vayamos a ir del aire otra vez ahí viene porque si no la garganta de Enzo el que sufre es Enzo pero pará pará pero que usted está diciendo que yo te male la garganta de cuando no no pero este digo se le puede complicar con el relato bueno igual usted no tiene algún relato pactado porque comenta el sábado y bueno ojo capaz que el domingo le toca relatar Liverpool no sé esperemos todo puede pasar alguien lo va a acompañar alguien lo va a acompañar en ese caso no se preocupe va la pelota para Rossi Rossi que va viene ahora para Bonifazi igual tiene unos días para recuperarse hoy es jueves tiene el viernes sábado y bueno no entiendo el problema de la garganta está bien tuve un día medio complicado con un tema personal pero está ahí no no este sabemos por supuesto todo el aposo hay 26 casi 27 ahora lo bajaron a Carlos Muela Carlos Muela bajó a quien a Bonifazi tiro libre para Peñarol y se viene el tiro libre para Peñarol hay que ver si el carbonero puede aprovechar esta pelota quieta en casi 27 donde el partido está por ahora parejo en el campeón de siglo exactamente el partido está parejo a ver que pasa señoras y señores la va a meter Wallace sube Rack está Da Silveira también está Ventancur y Rossi entre otros ahora sube Mancilla también 27 con 10 clavado de izquierda hacia derecha de primero hacia segundo palo defiende casi toda la luz quedan dos nomás para contragolpear que no se agarren piden los jugadores están afuera del área ahí viene el centro pasa uno pasó Wallace viene Borinfasi finalmente viene el centro segundo palo cargan Barrio Mancilla entraba por último la pelota sale repone ahora la gente de Peñarol frente al área de la luz en posición de ataque el carbonero pide Wallace Mancilla y la Quintana entre otros en el ataque va para Wallace controla Wallace en la derecha amaga Wallace ataca Peñarol aguanta Wallace saca con alma y vida la defensa de la luz otra vez Rack tiene una molestia en una de sus piernas si exactamente el saguero por izquierda de Peñarol todavía no lo no lo vio en el banco de suplente del carbonero va saliendo nomás la luz del fondo muy bien señoras y señores va a reponer entonces el equipo de Peñarol ahí lateral 28 minutos con 12 segundos clavado a ver que pasa claro le dicen a Sequeira Mota le dice tranquilo tranquilizate que tenés amarilla bueno que pasa con Sequeira este arranca bastante enchufado a ver que pasa se viene Guala ataca Guala falta de Guala en el ataque si señores tiro libre para la luz que va a salir del fondo en 28 casi 29 vendame locutor querido vendame discoteca AMI discoteca para tu fiesta o evento contacto 96 152 100 atención al público de 10 a 18 horas impecable entonces Baine levantando la silba por el aire va buscando Bonifacia saco loca viene el cuerpo Quintana señoras y señores a la carga va Quintana con Taborifaci va a parar Quintana Quintana que va mete el centro Quintana saca Rack como puede defendiendo para Penerol al rebote le viene quedando Amuela le viene ahora a Viera que va de arriba la peina ahora Machado Sequeira que busca en el área saca justito Rack la pelota y quedó sentido Rack y quedó sentido Rack que no puede más se tiró al piso se agarra la cabeza con la mano izquierda preocupado Ramos de brazo cruzado pero preocupado va a venir cambio en Peñarol me parece no puede más Rack en su querido no, no puede más Rack y en este caso es una situación bastante complicada para el carbonero que ya ha tenido varias bajas sobre todo por sanidad médica y la que más le dolió fue la baja de Valentín Rodríguez sentido Jonathan Rack se prepara Hernán Menose en Peñarol bueno se va a ir el número 2 entonces entonces este viste que le pasó bien no, yo creo que fue cuando va a buscar la pelota por derecha en esa última jugada por parte del ataque de Peñarol ahí donde se termina sintiendo el futbolista carbonero y se sintió aún más contra el último despejo así que viene Hernán Menose ¿no? a la cancha ¿con qué número Menose? el carrito suave viene a sacar a Jonathan Rack se viene Hernán Menose con la 3 con el número 3 entonces entra se va a ir entonces Rack bueno vamos a ver entonces qué pasa con este partido hasta acá que estamos viendo eso y por ahora el partido está parejo en esta media hora de partido han tenido varias ocasiones estos dos equipos pero ninguno de los dos ha intentado capitalizar lo que ha generado la luz es incisivo por la zona de los costados izquierdos habíamos dicho en la previa que esto iba a pasar perdón por la zona de los laterales habíamos dicho que esto iba a pasar en la previa y había que ver también a Peñarol a ver qué tanto le costaba adecuarse al juego de su rival para tratar de sacar alguna alguna situación a favor en este caso algún pase en profundidad alguna individualidad sobre todo de los volantes que están por los costados tanto Nicolás Rossi y Polinidad y la Quintana que han tenido también varias situaciones claras frente al arco de Johnny Da Silva y sobre todo la más clara fue aquel remate de Rossi que termina conteniendo el bolero de la luz se hace la variante se retira el número 2 sentido Jonathan Rack a la cancha Hernán Menoce con la número 3 impecable viene Machado quiere saltar quiere peinar peina pero Rossi saca y devuelve ahora defensa ataque para Peñarol pero Viera pone el cuerpo escapa zafa Viera la pelota rebota va hacia un costado y laterales otra vez para el equipo de la luz seguimos con el partido exactamente 0 a 0 vamos a presentar los 30 30 minutos de juego presentó el rayo azul limpieza y mantenimiento de graceras contacto 0 a 9 7 0 a 2 5 2 5 5 bueno ahora tenemos 31 y medio le queda Moela de rebote le pega de volea y Cardoso huela abajo contra el palo izquierdo y la manda al córner gran remate de Carlos Moela luego del rechazo de Peñarol que había terminado en falso le pegó el número 5 de volea y le quedó a Thiago Cardoso para mandarlo al tiro de esquina en 32 minutos a ver que pasa entonces señoras y señores era brava porque le pica antes ese remate de Cardoso ese remate bien envenenado bueno a ver que pasa está Cardoso está Machado lo marca Ventancura Cardoso y a Machado lo marca Menosa ahí viene el centro primer palo que Dino saca la defensa es otra córner queda el rebote no evitan que se basa llegó ahora la luz levanta del centro terminó saliendo un remate finalmente de veado y afuera la pelota se va pegadito al lateral sale Peñarol desde el fondo 32 casi 33 véndame una locutor querido si tenés una fiesta o un evento y no tenés acción acudible o gastronómico nosotros te recomendamos lo del picante ellos se encargan de todo tu fiesta o evento contacto 098831908 muy bien impecable entonces bueno la luz que equipo de la segunda división que va a jugar el año que viene de primera ya de primera la luz porque ascendió este año el partido que tuvimos en los micrófonos deporte de radio con Enzo y Eugenio Hernández que les mandamos un abrazo grande este así que bueno la luz que el año que viene nada más y nada menos en primera división Enzo ahora hay falta de Ignacio Laquintana y tiro libre para el equipo de la luz para el equipo merengue me dice le dicen el equipo merengue me dice Rosalía por acá puede ser exactamente bueno muy bien como al Real Madrid que le dicen el merengue bueno pero hay un merengue uno y un merengue de dos claro claro si señor si señor bueno por acá Sonia dice mojó Cristiano bueno Sonia la verdad que bueno gracias mojó Cristiano si mojó y sobre todo también en este caso a ver es un medio complicado porque recordemos que Uruguay se va a estar enfrentando a Portugal en el mundial claro así que no fetejemos tanto bueno señoras y señores viene ahora para Sequeira Sequeira quiere hacer una diagonal por adentro en la derecha saca menos insiste Mancilla señoras y señores ahora y falta ahora y falta de Mancilla ay tiro libre de nuevo entonces para el equipo de la luz que estamos viendo en show y el partido hasta acá se hace medio cortado la carita de Leo el Ramos lo dice todo no le está gustando 34 minutos y medio tiene un tiro libre ahí en la mitad de la cancha para este conjunto de la luz que quiere encontrar la apertura la score esta noche de jueves 26 no 27 octubre 27 si 27 muy bien jueves 27 bueno mañana 28 por la duda ahí viene el centro para Cardoso que dinomá carambola va machado tiró Cardoso Tiago Cardoso notable a boca de Jarro tapó la pelota y queda el rebote un remate al arco tirados por la gente la luz alto deviado y afuera atajó Cardoso el arquero del Peñarol tremenda atajada ahora de Tiago Cardoso lo que fue el centro había intentado peinar Sebastián Cardoso y después Carlos Muera que inventa una especie de media tijera finalmente era el número 26 y no Carlos Muera sino el número 26 Luis Machado de Zurda definió abajo Tiago Cardoso aseguró esa pelota lo tuvo la luz por ahora es el que más intenta generar sobre todo en la zona ofensiva que tiene el conjunto de la luz contra Peñarol otra vez Cardoso y por ahora figura el golero de Peñarol si, si, si figura y puico por ahora el arquero de Peñarol señoras y señores se viene ahora Castillo engancha en la izquierda la pelota tira al centro Castillo rebota anda Silveira le queda a Muera Muera toca la pelota para Fuente la pelota pegadita en la raza la mantiene adentro Castillo marca la Quintana se viene ahora Ramírez Rodriado Ramírez se vete Mirá marca Ramírez está rodeado termina perdiendo ahora señoras y señores con la marca de Mancisa y va Mancisa va para Milás estaba volviendo rápido Ramírez señoras y señores Fuente que espere queda y no más le viene quedando ahora Peñarol va para Milán Milán que escapa corre pero bien el arquero pero bien el arquero sale como un saquedo más la banda lateral ahí como un defensa más muy bien impecable lateral para Peñarol ahí el técnico Leonardo Ramos que grita salgan está muy atrás Peñarol ¿no? si está muy atrás Peñarol pero también la luz se abroquela en el fondo no le permite los espacios al carbonero para intentar toquetear por eso también ha utilizado un poco los pases en profundidad y alguna individualidad va la pelota ahora para Bonifazi Bonifazi que va Sarabia Machado domina Ramírez ahora señoras y señores a ver qué pasa ahí va Muela que queda ahí por un costado va para Castillo Castillo con la bola cambio de Castillo va la Quintana la Quintana que queda Manomar con Bonifazi va Quintana Quintana que va domina engancha ahora se viene ahora luchando Sarabia se va la pelota afuera tocó el de la luz tocó el de la luz sí señor señoras y señores bueno 37 con 10 tenemos Aymano ahora en la mitad de la cancha sí señor y tiro libre para Peñarol sí señor mano de Viera que queda reclamando y está sentido Sequeira Ramírez Ramírez perdón Ramírez Santiago Ramírez 10 bueno exactamente ahí pide la sanidad médica el número 10 va Santiago Mota parte de parece la parte de la pantorrilla derecha se queja se juntan todos los de Peñarol sobre Santiago Mota se puede hacer Martián Cardoso para también separar un poco bueno 37 minutos se empieza a entrecotar pide la sanidad médica otra vez Santiago Mota que parece que no lo hicieron casi no entraron esto también termina marcando un dinamismo sobre todo en lo que va a ser el encuentro debido a tanto te corte los jugadores se enfrían y puede ser que empiecen a pasar bueno en este caso partidos se pongan en un pozo termina metiéndose en un pozo y ahí es donde se termine complicando aún más la situación bueno salen a calentar algunos jugadores de la luz el Tata González también es de Martínez este por ahora bueno parece que estaremos esperando una variante en este caso de conjunto de aire puro sigue sentido Santiago Ramírez le echan esa es el spray y bueno hay que esperar hay que esperar recordemos que el partido vuelta de estas dos instituciones se va a estar jugando en el Estadio Centenario el martes primero de de noviembre eh Defensor Sporting y Progreso van a estar jugando en el Francini el 3 de de noviembre y bueno hay que ver a ver que que va a pasar acá saludamos a Estela Cuartiani que nos pone si los merengues de aires puros por el tema del apodo y hay tarjeta amarilla para Julio Fuentes por protesta y le dice todo al cuarto árbitro a mi me sacas tarjeta amarilla porque mira su banco de suplentes para ver este para buscar bueno alguna explicación y va a proseguir el juego nomás aquí en el Estadio Campeón del Siglo sale Santiago Ramírez sentido a la espera de su vuelta a la cancha ¿sabes por qué le sacaron la manisa a Fuentes aparte de protestar? el juez le dijo corrió y le dijo no corre más de gritarle a los jugadores que se tiren para hacer tiempo tomá se va y guardá limón tremendo pero bueno no sé para qué Fuentes le pide que hagan tiempo pero seguro le dijo eso bueno es lo que me llegó por interno pero no sé es una Fuente confiable sí, sí, sí es una Fuente confiable es una Fuente confiable sí pero no sé por qué no sé por qué pide que haga tiempo si jugando arriba atacando a la enfriar bueno está bien pero bueno ahora si viene Peñarol enganchan por el medio falta tiro libre para Peñarol en campo de la luz como la viste bueno tiene un tiro libre ahora en este caso la situación en el conjunto de Peñarol para intentar poner la apertura de Scors ¿sabe una cosa? sí hablando de primera división en este caso hablando de primera división después el tiro libre lo voy a dejar hablando de primera división hoy acaba de de confirmarse que un director técnico dejó una institución de primera división y puede ser que vuelva un viejo conocido que dirigió a Peñarol después el tiro libre vamos bueno muy bien ahí viene el centro a la brehuala querino man trevero falta de da silveira que hace falta en el ataque señoras y señores ay tiro libre entonces para el equipo de la luz saludamos a Carlos Teresita que nos están escuchando nuestros queridos amigos y vecinos saludamos a nuestro compañero Pablito que también está escuchando está escuchando Graciela en la Gomar está escuchando Paola en el Pinar está en Cualacase Colonia escuchando Washington está por acá Jonathan ahí escuchando en el Paso en el Paso la Arena en Paso Molino está Agustín también escuchando fanática de Peñarol viene ahora Castillo se manda Castillo campo de Carbonero toca atrás va ahora al centro quería ahora viera pero no podía Boniface que viene cortando señores y señores va a la pelota atrás para el arquero Cardoso viene Cardoso salgan pide el técnico Carbonero va para Milán Milán para Quintana hoy dejó de ser director técnico de Racing Damián el Bocha Santín obviamente no renovó su contrato y puede ser que vuelva Mauricio de la Riera a dirigir al conjunto cervecero recordemos que la Riera había estado dirigiendo a Racing en el campeonato 2013-2014 lo salvó del descenso y después lo sacó vicecampeón de la apertura del año 2014 que esa apertura lo terminó ganando Nacional mire usted mire usted qué buen dato qué buen dato ojalá tengamos a la Riera en una institución muy grande como la escuelita de allá o como Racing así que bueno agradecerle todo a Santín que la verdad que fue un técnico que dejó a la institución en primera así que bueno la mejor de la suerte para donde vas a dirigir el año que viene el técnico Damián Santín que este bueno dejó todo bueno vamos a ver qué pasa señoras y señores 42 casi 43 tiro libre para el equipo de Peñarol que busca hacer un gol para irse ganando 1-0 sí otro tiro libre más como habíamos mencionado se hace entrecortado mirá cómo se juntan todos los jugadores de la luz de Peñarol al lado de Santiago Mota que ahí va a marcarle la fumita a los jugadores de la luz para poner la barrera está Álvarez Guadalas para patear derecha está Facundo Benfasi para patear con la zurda y espera también los hinchas Peñarol que están atrás de lo que sería la tribuna olímpica del estadio centenario va a ir la orden aquí en el campeón del siglo a ver qué pasa va a venir la orden en el campeón del siglo Álvarez Guadalas para levantar viene Guadalas le pega el arco alto deviado y afuera la tribuna sale Sony recibe al arquero a la luz que repone vendame una querido locutor en el final en el final de la primera parte el rayo azul limpieza y mantenimiento de graceras presupuesto sin cargo trabajo garantido consultas al 017 025 255 ellos hacen el trabajo por usted muy bien impecable entonces seguimos en la recta final del primer tiempo estamos 0 a 0 la ida de la semifinal entre Peñarol y la luz en el campeón del siglo se juega viene ahora Machado lucha Machado falta contra Sarabia ahí de Machado tiro libre para Peñarol saliendo defensa ataque bueno va para la Silveira la Silveira para Menose 43 casi 44 perdón 43 sí casi 44 se nos va la primera parte va la pelota ahora para la Quintana para la Quintana Sierra Catizo por el cuerpo inteligentemente no lo deja picar a la Quintana la pelota se pierde afuera impulsada por el mediocampo Carbonero saque de arco para el equipo de la Silva sí primeras sensaciones para usted estuvo especulando mucho antes de empezar el partido y ahora no sé si lo ha sorprendido bastante en este caso el rendimiento de la luz con Peñarol sí 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 me parece que está haciendo más me parece que tiene que seguir por ese camino muy bien le cambió la duda porque sinceramente esperaba otra cosa usted de la luz y por ahora le está haciendo frente a Peñarol donde también Peñarol intenta hacer sus cosas se viene la luz se viene la luz ahora señoras y señores va Ramire mete el centro rebota hiciste Ramire otra vez viene ahora Castillo ciérralo camino Milán señoras y señores la manda fuera de la cancha tenemos 44 con 50 de 45 veremos si se juega uno más o dos más me parece que va a andar por ahí ¿no? Elso Fernández no va a tirar los descuentos señoras y señores apenas tenga el dato se viene ahora machado lucha machado saca la pelota menose ¿cuánto más? 3 minutos hasta los 48 hasta los 48 vamos ¿no le parece mucho 3 minutos? por eso le había mencionado que estaba bien cuando el partido se empezaba a entrecortar muy bien impecable entonces 3 más tenemos a partir de ahora lo estamos jugando señoras y señores a ver qué pasa la Copa Uruguay semifinal ida va saliendo ahora desde el fondo el equipo carbonero con la pelota Milán se frena en la mitad la cancha piensa y toca para Guala Guala ahora para Milán la Quintana intenta y falta de Castillo contra la Quintana en la mitad cancha tiro libre para el equipo de Peñarol vendame vendame locutor querido en el final vendame Flete Seba tenés una mudanza Flete Seba es tu mejor opción gente serie responsable contacto 0-1-2-4-5-2-6-5 atención las 24 horas también estamos en el interior del país con Flete Seba seguro llega a ver qué pasa la van a meter en el área el equipo carbonero defiende la luz ataca Peñarol está Menose está Ventacur que casi no le salió alza el tenio la pelota mete el centro a Guala carga Mario rebota la pelota Ventacur no puede sale Sequeira engancha y falta le da ventaja dice el juez se viene Castillo corre que te corre puso primera segunda tercera se viene Catillo capo de 1 capo de 2 pasa la Catella saca como puede Milán se le gritaría aquí en la tribuna pasa hijo de todo Julio Fuente si si dijo una palabra que se escuchó clarito pero no se la voy a decir se viene Ventacur no seas comilón dijo va para Guala Guala enganchó remató y da Silva se queda con la bola le gritó otra cosa o sea algo parecido a no ser comilón pero gritó algo más crioso el pase largo derecha para Ignacio la Quintana lo vio solo entrar por el carril central Agustín Álvarez Wallace que controló esa pelota remató derecha y le salió el remate al medio controló Johnny da Silva se torna un poco de vuelta en el final del primer tiempo si es como que tu madre te diga no te la comas a la manzana esa que está ahí algo así le gritó algo así no ninguna mala palabra nunca le dijeron no te comas esa cosa que está ahí claro está bien no es una mala palabra si no se puede comer no se come bueno va la pelota ahora para la Quintana la Quintana bailotea la derecha quiere enganchar falta lo baja Castillo lo baja Castillo y ahora se va a ganar un limón bueno Castillo andate que vas a ligar un limón Mancilla está se empieza a calentar un poco la cosa hay gente que también tiene dos sentidos y malinterpreta un poco bueno claro cada uno sabe tiene acá un servidor que lo hace pero también entiende ¿no? sí por supuesto bueno va en la inocencia cada uno obviamente ni que hablar pero muy inocente que digamos así que no se tire para el otro costado por favor por favor 48 prácticamente se nos está haciendo la primer parte tenemos 0 a 0 la semifinal de ida ¿qué pasó? la última el juez le dice a Mancilla ojo eh ojo ahí Kevin Méndez con algún jugador de la luz se empieza a picar un poco el final del primer tiempo uno se hace el tiro libre llorando le dice Rodrigo Viera a Kevin Méndez que anda llorando le dice bueno acaba de tener que poner un poco de anda cerrando le dice le dice Kevin Méndez anda cerrando le dice usted no es así que acá lo entienden todo bueno anda cerrando alguien que va a decir Santiago Mota con la denuncia del cuarto árbitro también del línea al menos se dice tranquilo muchacho tranquilo si mucha calor me parece que en vez de ir cerrando que me van a ir abriendo una ventana acá por favor le pido si no no estoy transpirando a esta altura bueno me hace senia que estoy con un buzo de cuello bueno ahora me lo saco uno se viene prevenido porque hace calor en una vez se arredojo el clima espere pa' el domingo mi estimado ojo Eugenio que nos está escuchando si no no de bota de agua y piló Eugenio no se preocupe viene el centro de Guala cerrado y Pablito también así que no se van bien preparados bueno que me se ve la bolsa Pablo viene el centro la pelota rebota ahí Castillo la saca y se termina la primera parte se jugó uno más final hasta los hasta los 49 Fumo partido de ida se ve en final de la Copa Uruguay empata 0-0 Peñarol y la luz censo querido el comentario del primer tiempo para Uruguay y el mundo final de los primeros 45 minutos aquí en el estadio campeón del siglo por ahora es igualdad 0-0 entre Peñarol y la luz termina picado la primera parte entra la guardia republicana van los jugadores de la luz sobre Santiago Mota de la luz obviamente alguna protesta sobre todo con lo que fue el final un poco del tiro libre parece disiparse un poco la situación Kevin Mendes que mira a uno de los jugadores de la luz en este caso puede ser Rodrigo Viera pero bueno viendo los primeros 45 minutos empatan 0-0 hasta dos instituciones habíamos tenido esos primeros 45 minutos que se habían tornado en varios transcurso de la primera parte de ida y vuelta llegada de la luz que tuvo una 4 si mal no me equivoco para ir contando remate de Luis Machado que había terminado tapando notablemente Thiago Cardoso prácticamente sobre sobre el área chica después alguna llegada en este caso del conjunto de la luz por los costados siendo muy decisivo Boreazo Sequeira otra vez en este caso número 11 algún remate que se terminaba yendo desviado un remate de Carlos Muelas de afuera del área de derecha que terminaba tapando Cardoso después Peñarol se fue sintiendo un poquito más en el campo de juego empezó a generar más algún pase en profundidad para la zona de los costados Nicolás Ruzzi Ignacio La Quintana que podríamos decir también con Mancillas fueron los que manejaron un poquito más la ofensiva de Peñarol el eje en mitad de cancha con Agustín Álvarez Wallace y Sarabia no complicaron mucho sobre todo dando buenas precisiones en el toqueteo de pelotas en profundidad un centro en este caso de Sarabia y un remate de Nicolás Ruzzi que lo había controlado notablemente Johnny Da Silva mandando esa pelota al tiro de esquina hay un poco los detalles lo que había sido esta primera parte que como mencionábamos se fue la verdad picado hacia la zona de vestuario y esperemos que ahí no esté pasando nada y sobre todo que también que a Santiago Mota no se le vaya de las manos este partido debido a que bueno estamos viendo un gran partido sinceramente habíamos mencionado también el tema de bueno a veces la este de hacer tiempo enfriás a los jugadores los metés en un pozo y después bueno te va a costar intentar generar por lo menos juego este hasta ahí hay que ver cómo le van a estos dos equipos en la segunda parte teniendo en cuenta también el desgaste físico que como la primera parte se había empezado a tornar la idea de vuelta había mucho desgaste físico ya tuvimos este lo que fue la primera variante del partido la salida de Rack y el ingreso de Hernán Menose por una lesión entonces ahí empieza a afectar un poco la situación a este encuentro aquí en el Estadio Campeón del Siglo esperemos que en la segunda parte tengamos mucha más intensidad no creo que vayan a arriesgar ninguno de los dos equipos capaz que un poco Peñarol sabiendo que está jugando este de local la luz que va a montar capaz para salir a contragolpe pero igualmente me parece no creo que vaya a salir a arriesgar en esta segunda parte y capaz que trabajar un poco mejor lo que va a ser el partido de vuelta en el Estadio Centenario a partir del 1 de noviembre recordemos que Progreso Defensor Sporting y Progreso van a estar jugando el 3 de noviembre en el Estadio Luis Francini seguramente sea a la noche por un lugar también en la final de esta Copa de Uruguay en la primera edición apurada pero primera edición al fin de esta Copa de Uruguay el año que viene obviamente van a venir con varias novedades como habíamos mencionado también durante la previa Peñarol hoy está jugando de local en el Estadio Campo del Siglo con solo socios aquí solo los hinchas que sean socios de Peñarol han entrado aquí en el campo de juego eso no va a ser igualmente parecido a lo que va a ser el partido ante la luz por la vuelta de esta Copa de Uruguay en el Estadio Centenario donde ya hace rato largaron la venta y sobre todo mucha gente molesta porque atrasaron el tema del partido entonces bueno no creo que vaya a cambiar mucho esa venta de entradas así que hay que esperar a ver que puede pasar saludar a todos los que nos escuchan nos siguen nos sintonizan por la web por Youtube suscríbanse activen la campanita compartan la transmisión y denle este a Dios mío las cosas que menciona nuestro en este caso el relato el día de hoy se quedó por internet suscríbanse activen la campanita compartan la transmisión y denle a me gusta y sobre todo para no perderse en ningún partido recuerden más de 30 partidos en vivo del Mundial de Qatar 2022 en donde en la inigualable Deporte Libre el sábado doble jornada primera división primera división amateur y segunda división profesional en este caso el partido de repechaje y vamos a tener la final de la Compa de Libertadores el domingo estaremos con la final del campe la semifinal del campeonato uruguayo si gana Liverpool este bueno pasa a tres partidos más si gana Nacional es el nuevo campeonato uruguayo y hay que esperar a ver que va a pasar ese día domingo vamos a ir a la pausa y ya venimos con los segundos 45 minutos entre Peñarón la Luz aquí en el campeón de siglo ¡Gracias! 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 Inicio de espacio publicitario de lunes a viernes no te pierdas sin pelos en la lengua tu programa de hondo contenido social donde tu opinión vale oro sin pelos en la lengua de lunes a viernes de 13 a 14 horas por Radio El Timbre la radio que despierta tu sentido El diseñador web ¿Querés tener tu propia página web para tu empresa o negocio personal? esta es tu gran oportunidad a un precio único el diseñador web es tu mejor opción consultas al 099-422221 o a nuestro correo electrónico digitalesuy21 arrobasimei.com ¿Tienes un evento social familiar o empresarial? discoteca AMI discoteca AMI 2513-6575 o el celular 096-152-100 si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quien acudir en lo gastronómico nosotros te recomendamos recurrir a lo del picante catering pizza chivito de meyun esos se encargan de todo en tu fiesta o en tu evento contacto 098-831-908 lo del picante estás en sintonía de Deporte Libre Radio tu canal deportivo en YouTube seguinos en nuestras redes sociales para que estemos más conectados twitter arroba deporte-bajolibre instagram deporte-bajolibre whatsapp 096-611-651 tu deporte favorito está acá en un solo lugar en Deporte Libre Radio zapatero en maroñas corrales y general flores teléfono 22 22 7777 celular 099-495-928 su marca su empresa o su negocio ahora pueden crecer y cegar más lejos con nuestra publicidad radial a un precio increíble comunicate con nosotros al 096-611-651 y hace que tu negocio crezca y segue más lejos fin de espacio publicitario estás escuchando Deportes Libre Radio tu canal deportivo en Youtube seguinos en nuestras redes sociales twitter arroba deportes barra baja libre instagram deportes barra baja libre whatsapp 096-611-651 suscribite y dale me gusta al canal que nos ayudas a seguir creciendo esta transmisión deportiva está presentada por dicoteca mi tu dicoteca para fiestas eventos contratal al 096-152 100 atención al público de ese viernes de 10 a 18 hora el raso azul limpieza y mantenimiento grasera presupuestos sin cargo trabajo garantidos consulta 097-02-50-255 el raso azul hace el trabajo por usted el diseñador web cree tener tu propia página web esta es tu gran oportunidad a un precio único el diseñador web es tu mejor opción consulta 099-42-22-21 o al correo electrónico digitales ui21 arroba simai punto com si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quien acudir en lo gastronómico nosotros te aconsejamos lo del picante catering pizza chivito el m1 esos se encargan de todo en tu fiesta o tu evento contacto 098-831-908 si necesitas un zapatero nosotros te recomendamos zapatería eugenio en corrales esquina general flore contacto 22-22-22-7777 o el celular 099-495-928 iShop tu tienda online con todo lo que necesitas en artículo de salud ahora también ropa y calzado encontralos en internet como iShop ui o comunicate al 094-499-745 álvaro álvaro construcciones responsable en pintura industrial y residencial y si tenés problema de humedad placa de seso es la solución ahora también colocación de piso frotante contacto 094-12-16-97 o al correo electrónico tems.construcciones arroba cimei punto com bueno volvemos para los segundos 45 minutos esperamos por Peñarol esperamos por la luz por ahora estamos exactamente 0 a 0 la ida de esta llave que se va a definir en la semana que viene en el estadio centenario el martes que viene si no me equivoco a las 20 horas en el estadio centenario vamos a ver qué pasa vamos a repasar lo que está pasando en Argentina que nos pedía información de la Copa Argentina Mario, Juan y Luisa bueno tercero de Córdoba 1 Banfil 0 y Boca tras empatar 1-1 en los 90 perdió 3-2 con patronato en los penales la semifinal entonces la final tercero de Córdoba con patronato de la Copa Argentina muy bien en estos momentos se está jugando el Brasil del Grau si señor nos piden información Carlos Víctor y Norma Fortaleza 3 Coritiba 1 terminó hace un rato también terminó hoy por la tarde San Pablo 2 Atlético Congonialense 1 39 minutos segundo tiempo en estos momentos en vivo se está jugando Atlético Minero 1 Juventud de 0 y 6 minutos segundo tiempo en vivo también Cuya va 0 ahí va 0 está la gran final de la gran final de fútbol mexicano donde tenemos la ida hoy 22-06 horario uruguayo Toluca Pachuca y la vuelta se define todo el domingo 21-36 Pachuca Toluca la gran final de la liga mexicana de fútbol de la primera división muy bien impecable entonces acá estamos decíamos con la Copa Uruguay semifinal acertuimos Progreso 1 Defensor 1 acá en los micrófonos de Radio Timbre y Deportes de Radio en YouTube el martes que viene entonces la luz contra Peñarol el martes o el miércoles ahora me queda la duda parece que hubo cambio acá y no tengo autorizada la hoja pero bueno la semana que viene entonces a las 20 horas de Tercentenaria la luz Peñarol y el jueves a las 20 horas Defensor Progreso en el Francini se define la vuelta bueno Enzo ¿qué se puede esperar para este segundo tiempo? el 1 de noviembre es el partido de la vuelta de la luz Peñarol el 1 de noviembre el 1 de noviembre de la vuelta martes 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 1 de noviembre 31 de octubre Halloween claro 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 si si yo tenía mal la hoja claro la hoja impresa que tengo acá este me decía el 2 porque en un principio se iba a jugar el miércoles 2 y después se pasó para el 1 de noviembre bueno a ver escúchame una cosa tanta tecnología y usted me va a fotocopiar una hoja no no por supuesto por supuesto a veces la tecnología se va modificando y los horarios se van modificando y hay que estar constantemente este bueno actualizándose 17 minutos bueno ya sale Peñarol para jugar los segundos 45 minutos veremos si con cambio o sin cambio si se viene variante se viene variante se viene variante bueno ya va a estar Enzo Fernández con toda esa información quien entra quien sale en uno o en otro bueno 0-0 el primer tiempo veremos que pasa en los segundos 45 minutos entre partido entre la luz y Peñarol le mandamos un saludo a Gerardo Rodríguez que nos está escuchando en Youtube abrazo para Gerardo y abrazo para Eugenio Hernández que ponía está le mandado pero otra vez le mando un saludo si 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 hay algunos mensajes ahí de Eugenio ahora vamos a leer se viene Lozano con la 7 en Peñarol bueno se viene con la número 7 entonces Brian Lozano a la cancha veremos quien es el que se termina retirando o el que se queda en el vestuario si estoy tratando de ver a ver quien es el que se quedó en el vestuario estoy entre Nicolás Rossi y entre Mansilla o Ignacio de la Quintana en este caso esos tres me tiro más por Ignacio de la Quintana aunque lo había visto salir a la cancha así que no Ignacio de la Quintana a ver está dando el terreno me no sé ojo eh ojo que puede se puede haber reído al al banco de suplentes en este caso Ignacio de la Quintana porque no lo veo por la zona del sector derecho bueno le leo algún mensajito bueno nuestro compañero Eugenio Hernández que nos pone este Mario Saralegui hizo lo mandado y puede ser el próximo técnico de Peñarol también nos puso que pasaría si la Luz hace un gol bueno si la Luz hace un gol este pasa a ganar si no pasa a ganar el partido y jugaría con una cierta tranquilidad de tener una ventaja en el marcador capaz que el oyente lo que te preguntó que pasaría si la Luz hace un gol que pasa en este caso está ganando la Luz se lleva el partido de idea y por la verdad si hace un gol no se estaría clasificando la final pero falta todavía claro por acá dice arriba saludo presente en un nuevo partido Gerardo Rodríguez como decía Enzo lo saludaba Estela Cuartiani que dice si los merengues sobre el aire es puro bueno lo leía Enzo vamos con Sandra de Paso de la Arena que dice excelente la transmisión ahora el mensaje de Whatsapp que dice excelente la transmisión dice arriba la luz dice por acá Víctor que tal dice la verdad que me encanta como transmite arriba la luz dice Nicolás se retiró con la número 9 Brian Mancilla a la cancha número 7 Brian Lozano la segunda variante en Peñarol no hubo cambios en el conjunto de la luz sin cambio en la luz con dos cambios Peñarol uno obligado en la mitad de la primera parte se fue Ra con la 2 y entró Menose en la mitad del primer tiempo con la 3 y ahora en el arranque el segundo tiempo cambio decisión técnica se va Mancilla con la 9 y entra con la 7 entonces Lozano bien muy bien impecable bueno estamos con el partido 0 a 0 y rodando rodando ya estamos jugando el pelotazo de Fuente señoras y señores va la pelota ahora para la Quintana la Quintana corre Bonifaci que quiere a sudar ahí va para Rossi Rossi para Lozano que busca por primera vez esa pelota viene ahora Machado Fuente que va se la viene cebando ahora la Quintana la Quintana corre en la derecha no sega no sega no es bueno el pase lateral entonces para el equipo de La Luz por acá dice el partido más emocionante que he visto fue Peñarol Boston River dice que por poco no pasamos dice por acá Víctor que me parece que sin ya Boston River pero bueno ahí lateral entonces ahí viene largo lateral para Machado Machado quiere pero no puede se quiere a Corría pero no podía se viene Álvaro Iguala Iguala que va tocando por abajo viene el pase a Bonifaci Bonifaci se arroja se barra y la mitad de la cancha termina perdiendo la pelota con Muela Muela va descargando para Viera Viera enganchó y encapó entre dos sale jugando la Luz pero bajaron lo bajaron a Viera siga dice el jueves partido viene Fuente perotazo largo para Sequeira para la de M no se corre pero no se gane con una moto perota afuera sale Thiago Cardoso sale Thiago Cardoso 46 con 13 de este segundo tiempo dígame como se le cae como se le cae la tribuna a los jugadores Peñarol el rebalón de Facundo Bonifaci y ahora esta dejada prácticamente de Agustina Álvarez Guara que no se entendía ni ir Agustina Silveira ni Pedro Milanza a la pelota bueno si, si, si la verdad que no lo ven muy bien al equipo por acá dice me parece que Peñarol jugando mal sale campeón dice no le va a dar la luz dice por acá bueno hay que ver ojo capaz que gana esta llave pero después enfrente puede tener o a progreso o a defensores a ver futbolísticamente el rendimiento de Peñarol este año y hasta el hincha de Peñarol lo sabe es malo es muy malo tiene por lo menos no digo para tapar el agujero que tiene esta Copa Uruguay pero por lo menos para este tratar de equilibrarse un poquito más si yo sería lo que viene va a tener que ir a buscar algo más de lo que tiene en este caso hoy por hoy esta Copa a Uruguay le está sirviendo para para bueno este dejar en visto a los jugadores que mejor se han destacado también en el campeonato pero a los jugadores que mejor se han destacado tenés a Nicolás Rossi tenés a Mancilla que nace la Quintana a Rodrigo Sarabia a Jonathan Arrago bueno después lo que fue su lesión a Tiago Cardoso que en este caso se lo pedía mucho pero hasta ahí hay que ver también el papeleo que va a hacer Peñarol para el año que viene ¿querés tener tu propia página web? esta es tu gran oportunidad a un precio único el diseñador web es tu mejor opción contacto 099-422-221 digitalesui21 arroba gemel.com ahora también estamos en Instagram como digitalesui24 el diseñador web se parta en páginas web va la pelota va la pelota ahora por un costado Lozano viene Lozano va la pelota atrás para Álvarez Guala Álvarez Guala para Menose Menose que va para Lozano Lozano con la pelota se viene Peñarol va Lozano para un lado para el otro hace la vueltita hace un rodeo en la derecha campo rival va para Lozano Lozano que toca la pelota contra Muera vuela que va señoras y señores va saliendo ahora Fuentes presiona Machado falta falta señoras y señores bueno la falta de Machado diga Menso como la viste sentido de Lozano un jodo prácticamente de Luis Machado ahí a la altura de la oreja al futbolista Carbonero que ya se reincorpor bueno señoras y señores 48 minutos 3 del segundo tiempo reloj cortado 48 reloj corrido Milán Sarabia Machado de atrás vuelve rápido Marquez tocó para Sequeria Sequeria tiró el pelotazo largo va atrás no se gana en el ataque aparece Cardoso Cardoso con la bola señoras y señores vamos a saludar a Walter Gutiérrez saludamos a Walter entonces que está escuchando muchísimas gracias Walter y también saludamos a Mariano Bonini que dice grande Eugenio dice cuando comenta bueno en cualquier momento tenemos a Eugenio Hernández acá en alguna transmisión ahí comentando como no va la pelota ahora para Lozano Lozano que va se viene Lozano quiere Lozano toca para Álvaro Iguala dejó pasar para Sarabia Sarabia para La Quintana La Quintana devuelve para Sarabia Sarabia que va tocando se viene ahora corriendo por derecha se viene ahora La Quintana La Quintana aguanta piensa mira trabaja y avanza Peñarol en este segundo tiempo para contrar el primero en el arranque va para Lozano apunta prepara dispara rebota de mano 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 en Ventancur tiro libre para la luz que sale y respira y sin protestar Rubén Ventancur porque sabe que le tocó la mano Santiago Mota sin chistar terminó pitando tras el remate de Brian Lozano fue perfilándose por izquierda y le tocó en la mano al futbolista carbonero que antes había rebotado esa pelota en Carlos Muele en la mediana Alchop Tienda Online con todo lo que necesitas para tu hogar artesanías artículos de salud tapabocas y ahora también ropa y calzado encontrándose en Instagram como Alchop o comunicate al 094-499-745 Alchop tu tienda online Bueno por acá dice ¿por qué no van a relatar la vuelta a Villapañora? No, no nunca dijimos que no la íbamos a relatar la vamos a relatar dijimos que íbamos a relatar lo dije antes de que nos fuéramos al descanso a la pausa entendieron mal por ahí pero no pasa nada Gustavo ahí de la paloma ahí de Rocha ¿no? dice la paloma debe ser Rocha bueno se viene Rossi quiere Rossi traba pierde falta contra Rossi ahí en la derecha tiro libre en el ataque para Peñarol apre por Rossi consigue la falta sí exactamente lo tuvo el número 14 la falta ahí de Juan Quintana ahora tiene un tiro libre Peñarol iba a decir Rocha Rocha la maravillosa y era Rossi mal llevó el rayo azul limpieza y mantenimiento de graceras presupuesto sin cargo trabajo garantido consultas al 017-025-255 ellos hacen el trabajo por usted bueno SR sin respuesta bueno muy bien impecable vio como SR vio sin respuesta nunca la tuvo esa bueno auténtico auténtico lo inventé ahora recién salió bueno muy bien impecable 6 minutos reloj cortado 51 reloj reloj corrido a todo esto me trago ¿cómo? nada siga TCC no TCC no TCC no por favor bueno viene propaganda no viene ahora estamos jugando Mota que da la orden va a pegarle Lozano me pongo nervioso me trago va Lozano hace como y por arriba el travesaño por poco no baja y se mete el arquero iba para un lado retrocedió para el otro al techo y respira la luz que sale gran remate de Brian Lozano que le pegó seco a esa pelota para que baje sobre todo se terminó yendo afuera va a haber arco y arco para la luz ¿qué pasó? aguda tarjeta panilla para el número 12 de la luz el arquero Johnny Da Silva es la segunda en la luz me parece por hacer tiempo la cocina de Blanquita cortas de fiambre milanesas pacualinas y mucho más pedidos al 094682246 bueno a esta hora me tiran esa locución increíble bueno ah sí es verdad qué grande 21 horas 23 minutos y después para llegar acá y bueno que mande algo es lo mal que no vinimos en auto no en verdad no pero bueno no que mande auto Blanquita bueno que mande auto que mande auto no que mande algo bueno no sé no sé que nos conviene a esta hora no sé que nos conviene hoy estamos mal hoy estamos mal sí sí no sé que nos conviene esperar el bondi pero con la pasacena o irnos con la casa vacía e irnos en auto llegamos rápido comemos con casa bueno somos pobres pero no para tanto dijera por ahí se viene Peñarol ahora para la Quintana va la Quintana corre bata al fondo por derecha le mata al centro marca la luz en defensa corre para Peñarol que ahora tiene mala pelota va saliendo nomás el conjunto este Carbonero ahora tiene un tiro de esquina y lo va a hacer ahí el número 7 Brian Lozano que tiene unos botines del año 2014 no voy a decir la marca porque lamentablemente no nos patrocina si quiere patrocinarnos 096-616-651 impecable entonces con mucho gusto lo recibimos cualquier negocio nos ayuda Chico Grande viene centro de Lozano queda y nomás saca la defensa la luz sega de frente Sarabia apunta prepara dispara con la de palo de veado y afuera 53 piensen piensen dice el arquero Da Silva que hace tiempo y ya se ganó un limón a ver qué pasa va a reventar qué pasa ahora muchacho por favor bueno está Fuentes sentido el número 18 el hijo el hijo del entrenador Emanuel Fuente bueno Ramos no lo puede creer pero yo no entiendo lo de Ramos obviamente no lo puede creer porque sabe que Peñarol está intentando está llegando y lo que hace la luz en este caso es tratar de enfriar el partido para meter a Peñarol en un pozo lo ha hecho hasta varias veces la luz sobre todo en los campeonatos de segunda división profesional vamos a decirle también en este tema que es una forma de juego yo no sinceramente no me gusta que se juegue de esta manera porque está obviamente terminás desequilibrando el partido pero bueno cualquiera puede jugar de lo que quiera de jugar de igual forma hay que ver a ver qué decisión puede optar Leonardo Ramos para capaz que bueno tratar de contrarrestar esto pero es bastante complicado porque tenés en cuenta que si vas a atacarlo vas teniendo intensidad y sobre todo no se despegás frente al arco se te va a hacer muy complicado porque ahí sí el rival te puede por lo menos este volverá a meter en un pozo el partido capaz que perdiendo tiempo acá obviamente Santiago Mota no debe permitir esto pero como hay un hombre sentido obviamente lo que pasa sale nomás Emanuel Fuentes y Leonardo Ramos este bueno moviendo la cabeza diciendo no de no se lo puede querer de que en este caso el partido no pueda proseguir bueno muy bien impecable entonces a ver qué pasa pues acá arriba sigue bueno sigue sigue el 18 entonces Fuentes bueno 10 minutos a todo esto 55 reloj corrido reloj cortado 10 sale Da Silva bueno dale Da Silva toma carrera le pega Da Silva pum para arriba viene el pelotazo del arquero va a buscar Machado ahora con Menose otra vez ahora Menose toma Lozano encara Lozano sigue Lozano domina Lozano toca atrás para Sarabe Sarabe tocó primero para Menose Menose toca la pelota ahora cambiando del medio hacia la izquierda para Milans la dejaba pasar Álvarez Guara tocó para la Quintana la Quintana para Lozano Lozano jugó para la Quintana corre la Quintana por la izquierda Castillo que marca media pero queda rebote con fortuna para la Quintana la Quintana para Lozano se manda a Lozano Moera le puntea la pelota la pasada rebote y terminan los pies el arquero Sonida Silva recién ahora el número 18 recibe la autorización dejó el principal partido San Diego Monta para entrar y otra vez con 11 la luz se toca el pote Dior de la pierna derecha capaz que no era tanto el tiempo que estaba haciendo sino que también tenía algo sentido sale Da Silva señoras y señores disimula muy bien una de dos viene el pelotazo largo señoras y señores va para Sequeira Sequeira corre sega tarde dos segundos tarde llegó Milán sigue presionando Sequeira Milán remataba Sequeira la trababa y la pelota que se pierde afuera y lateral que hace Pedro Milán para Peñarol saliendo defensa ataque por izquierda 56 casi 57 por 0-0 y la perdió Peñarol trabó Sequeira le quedó a Muera Muera para Sequeira se viene Sequeira lo bajaron falta dice que no dice que no bueno polémica reclama Fuente que un poco más se arranca los pelos de la cabeza viene para Rossi Rossi que va hacia la punta hacia el medio tocó para Lozano Lozano con tiempo terreno y espacio tocó para Guala Guala para la Quintana la Quintana engancha en la izquierda la carrera sega Milán Catizo quiere pero no puede mira que bien Milán luchó giró casó Milán pide en falta la gente Peñarol siga siga dice Mota sale Baeza le pega y la manda fuera y lateral para Peñarol en la izquierda en posición de ataque tarjeta y tenso el partido 57 se vive final de ida Wallace se cae la Quintana falta para Peñarol en la izquierda y otra vez explotó todos los jugadores de la luz hay tarjeta amarilla ahora para el número 3 Sebastián Cardoso que mirá como lo hace frente ahora Santiago Mota tarjeta amarilla la tercera lo están agarrando el árbitro que ticula no me agarre más porque si no va otra amarilla tarjeta amarilla para el capitán del equipo de la luz en la tercera en el encuentro bueno bueno Da Silveira Cardoso y Sequeira no tiene molestado Peñarol Da Silva perdón Da Silva Sonida Silva el arquero Sequeira y Cardoso recién Da Silveira es el jugador de Peñarol hay una pancarta una bandera colgada en el alambrado no sé que no llego a ver bien que dice pero termina me parece que con traidor traidor a alguien hay que ver si tremendo bueno a las afuera había un auto que tenía una mugre barro en los vidrios y decía lavame por favor se ve que alguien pasó y le escribió no no les juro les juro me llegaba la foto después se la vamos a estar compartiendo bueno ya que usted hace mención a esa par cartaz o hago mención a un cartez que hay afuera en un auto este bueno que lo lave che un maldecito con agua le ponemos humor a la noche ahí viene el centro de Gualacabezazo gol vino el humor y vino el gol gol de Peñarol menos se metió el cabezazo picó y se coló contra un palo y todos los hinchas que silbaban y no alentaban ahora grita cantan y son hinchas de Peñarol y Peñarol gana uno y la luz tiene cero uno a cero Peñarol menos el gol lo habíamos mencionado también la situación por la que pasaba Peñarol y sobre todo las pelotas quietas en los tiros libres y en los tiros de esquina llegó este tiro libre por la zona del sector derecho el centro del número 18 Álvarez Wallace a la cabeza de Hernán Menose que prácticamente terminó saltando solo solo el acercamiento nomás de Luis Machado de cabeza por la zona el vertical izquierdo la madrendó guardar el zaguero de Peñarol que había entrado para este partido tras el cambio de Jonathan Rack Peñarol uro la luz cero en 59 minutos y medio gana el carbonero aquí en el campeoncino y gana Peñarol y gana Peñarol y que estamos escuchando donde escuchamos el gol me pregunto yo adelante digame estás escuchando Deportes Libre Radio tu canal deportivo en Youtube seguinos en nuestras redes sociales twitter arroba deportes barra baja libre deportes barra baja libre whatsapp 96611651 suscribite y dale me gusta al canal que nos ayudas a seguir creciendo bueno 7 recibió 7 goles atacar la luz recibió en esta copa bueno 15 minutos de este segundo tiempo gana Peñarol y la veo difícil para la luz que ahora va a tener que salir a jugar más arriba vamos a presentar los 15 van 15 minutos de juego presentó discoteca AMI tu discoteca para fiestas y eventos contacto bueno recordemos que tenemos la gran final de la copa libertadores desde las 15 perdón desde las 16 45 la previa el sábado 17 horas el partido un gran equipo deportivo Santiago Feal Mateo Aldama para relatar y comentar ahí los compañeros que con mucho gusto se comprometieron a hacer la gran final para todos ustedes va la pelota para Rossi Rossi arranca en cara quiere escapar la hacer rebotar vieran la marca de Rossi ahí lateral para la luz también tendremos acá con el compromiso de quienes habla y de Enzo el relato y comentario de la vuelta como tuvimos en la ida estaremos en la vuelta sabremos cumplir ahí digiera el himno y estamos con vice española Bezavita 15 horas la previa 15 y 15 el partido viene machado cae machado falta tiro libre para la luz la falta de menos no se que golpea el piso de rabia y se viene parece una tarjeta amarilla en Peñarol para el número 18 Agustín Álvarez Wallace por una falta sobre el número 8 Rodrigo Viera es la primera en Peñarol es la cuarta del partido bueno ahí Álvarez Wallace recibiendo la tarjeta por la anterior claro claro por la jugada anterior no dejó seguir porque Mota termina cobrando la falta en este caso de Menose pero retocería esa etapa para sacarle la tarjeta amarilla ya que había dado la ley y la ventaja bueno muy bien entonces a ver qué pasa 16 casi 17 tiro libre para la luz que busca el empate sobre el segundo palo va a cegar Machado Viera Muela entre otros defiende Peñarol a ver qué pasa va a dar la orden Mota ahora asesonar su silbato la juegan en corto por abajo Fuente otra vez mete tres dedos cabezazo que de nomás va peinando ahora Viera lucha Viera segundo palo saca Miran defendiendo para Peñarol lateral en posición de ataque por izquierda para la luz a ver qué pasa 62 de juego casi 63 ahí va a venir el lateral se asustó el de seguridad alguien lo tocaba de espalda y era el jugador de la luz que tomaba carrera para ser el lateral contra los carteles viene el lateral mete el centro saca como puede ahora Milán la manda otra vez al lateral bien frente al área esta vez de Peñarol en izquierda sigue en posición de ataque Baeza va a hacer otra vez el lateral a ver qué pasa el primer palo Machado está Ramírez Sequeira también Quintana que busca como era viene el centro Machado cabecea mal la pelota rebota sigue Machado Milán quiere sacar aparece Baeza sigue Baeza había falta de Machado no vale nada sale Peñarol mirá la curiosidad que te iba a contar el primer Peñarol versus la luz de la historia fue en el año 78 plena dictadura y se suspendió por falta de luz mire usted mire usted este tremendo el dato eh tremendo el dato ese año este así que Peñarol a luz suspendido por falta de luz seguramente por los problemas de aquella época así viene Peñarol Rossi enganchó y está notable tiro otra bola defensa cierra que te cerrada Cardoso por último sudaba otro más pero no pude ver quién era en la rapidez de la jugada si viene Sequeira quiere escapar se va a convertir todo afuera y lateral para Peñarol en la mitad de la cancha del lado de la luz sí y aparte que en ese en ese entonces Peñarol tenía un equipazo y sobre todo con un con un Fernando Morena que además venía de proclamarse campeón este uruguayo por la liga mayor en este caso de 1978 ahí capaz nuestro amigo Peñarol y Pabrito Batínez está escuchando y sobre todo la gente que estuvo viviendo en esa época seguro se acortará más que nosotros que somos más contemporáneos bueno muy bien impecable señoras y señores sale Menose tocó para Lozano tres cambios va a meter tres cambios va a meter Fuente por falta de uno va la pelota ahora para Cardoso Cardoso con la bola señoras y señores Cardoso que tuvo un par de jugadas interesantes yo no sé por qué el alumno pudo jugar como en el primer tiempo no sé si no aguantó el ritmo pero le generó mucho problema una defensa de Peñarol que era Mirame no me toque se viene Sarabia va Sarabia tocó para Rossi Rossi para Ventancur sale Viera engancha Viera en una baldosa pilló la pelota y toca Brafuente arranca Andonga Capó lo bajaron falta lo bajaron falta para la luz y acá me pareció tarjeta amarilla que es el número 10 y se van a venir las variantes quien lo presenta ese y como como no lo presentamos los cambios adelante presentame los cambios necesitás un zapatero Montevideo nosotros te recomendamos zapatería Eugenio trabajo garantido Corrales Esquina General Flores contacto 22 27 77 77 o al celular 099 49 59 28 se realizan las variantes en el conjunto de la luz se retira el número 5 Carlos Muela a la cancha el número 5 perdón se retira el número 5 Carlos Muela ingresa con la número 16 Aníbal Hernández se retiró con la número 11 Horacio Sequeira a la cancha el número 7 Alejandro Siles también se retiró el número 10 Santiago Ramírez para el ingreso con la número 28 de Agustín Gutiérrez formado en Peñarol muy bien entonces bueno Agustín Gutiérrez en Peñarol también sí con la 28 Gutiérrez Gutiérrez formado en Peñarol ingresó en la luz muy bien impecable con el número 28 Gutiérrez correcto muy bien excelente entonces los tres cambios entonces que pone el técnico que busca con estos tres cambios el técnico eso de la luz y obviamente para darle ritmo ofensivo a este equipo de la luz que por ahora se ha quedado en esta segunda parte Peñarol que vuelve a optar por tomar un poco más la iniciativa yendo por los costados la luz que presiona la luz presiona señoras y señores veremos a ver qué pasa entonces con este partido por ahora estamos con Peñarol que está ganando la ida 1 a 0 pero tenemos la vuelta la semana que viene señoras y señores el martes a las 8 con varios bizcochos para ver este partido va saliendo ahora señoras y señores menos y dígame permíteme la gente yo ya me retiro porque está reto bueno muy bien muy bien me vas a acordar alguien que le dijo disculpe profesor pero me retiro va sacando la pelota ahora por un costado se viene para la Quintana Quintana que corre sale Quintana bien elegancia lo sacó viene a Rossi que se agarra la espalda acusa un golpe bueno vamos a ver qué pasa entonces parece que se van a venir dos cambios en el equipo de Peñarol entonces vamos a ver quién es el que entra sí lo de Fuentes es impresionante ¿qué pasó? va corriendo va sprintando por afuera de la cancha a Nicolás Rossi le deja el espacio y Fuentes para que pase obviamente pues lo tenía que dejar pasar si no se llevaba una expulsión el director técnico de la luz sí, sí claro va para la Silveira la Silveira que va Brian Lozano con la bola acompaña ahora Rossi Álvarez Guala Lozano Lozano para da Silveira da Silveira con la pelota señoras y señores ahí va Sarabia tocó para Milán viene marcando Gutiérrez otra vez Sarabia ahí va la pelota ahora para Lozano viene cambiando hacia la derecha para Guala Guala para Rossi Rossi tira un tres dedos cerrado fuera de la cancha el de Rossi bueno si era un gol si era el arco y entraba era un golazo pero fue desviado y afuera sale Johnny da Silva entonces de la cancha como ves el partido Branzo y bueno por ahora el partido está momentáneamente favorable a Peñarol sabe que está ganando uno a cero se van a venir variantes en el elenco carbonero con la 28 Lucas Viatri y con la número 16 Nicolás Miles y la tercera y cuarta variante en el conjunto de Peñarol bueno muy bien señoras y señores a ver qué pasa puede y debe mejorar para la luz si quiere empatar este partido por lo menos pero nada Tabasquito Defensor Sporting parecía ser más ayer ganaba el partido y en una distracción vino un cabezazo y adentro a la bolsa empató en el final peor eso pero usted dice que Defensor Sporting vino a ser más para mí no era así pero bueno bueno muy bien impecable entonces vamos con lo que se realiza la variante se retira el número 11 Rubén Mentancur a la cancha el número 28 Lucas Viatri también va a ingresar con la número 16 el futbolista Nicolás Milesi y se va a estar retirando lentamente 69 minutos y medio el número 18 que además tenía tarjeta amarilla Agustín Álvarez Wallace muy bien impecable entonces se fue Iguala entonces de la cancha impecable vamos a ver qué pasa con este partido a ver a ver va a pegarle Lozano se fue Bentancur Igualas entró Beatriz Milesi repito Peñarol recién ojo con esta Nuenzo si porque había avisado ya en la anterior este Brian Lozano esa pegada Pita ahora Mota va a venir el tiro libre va a cegar Lozano a ver qué pasa se demora un poquito la ejecución va Lozano al arco de viado y afuera repone Da Silva señoras y señores repone Da Silva y se van a venir se va a venir un cambio más ¿no? en el conjunto de la luz cuarta valiente entonces en el merengue en su querido muy bien va a ingresar con la número 15 Álvaro el Tata González se retira con la 18 Emanuel Fuentes la cuarta variante en la luz bueno se va Emanuel Fuentes el 18 entonces el Tata González que tiene 37 años ¿no? un experiente ahora en mitad de cancha tenemos ex mundialista y campeón de la Copa América sí llegó sobre mitad de la temporada el Tata que tiene contrato hasta el diciembre del 2023 así que lo va a disfrutar en primera división el Tata veremos la mejor de la suerte bueno señores y señores Quintana que va corre Quintana quiere Quintana no puede 30 se le escapa la pelota 70 reloj corrido bueno 25 ya 26 reloj cortado entonces del segundo tiempo la luz ahora un poquito más arriba sin mucha idea y falta el Tata González sobre los anos ahora Peñarol en su querido y se estrena Álvaro González y a Brian Lozano que se ríe el número 7 me parece eran ex compañeros de selección yo le dije sí 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 vamos a ver qué pasa entonces señoras y señores por acá dice Aníbal González no era el de la selección no no ese era Aníbal Hernández Aníbal Hernández ese era el otro Hernández como era que se llamaba este la josa la josa Hernández ah ese era Abel Hernández claro Abel Hernández muy bien ese era Abel Hernández este por acá nos ponía Cristina no la duda de que daba viene Hernández toca atrás presionado por la defensa carbonera tocó atrás campo propio para Viera va Viera la ida de la semifinal de la Copa Uruguay 1-0 Peñarol por ahora viene ahora Cardoso mete el pelotazo largo la silveira que saca Hernán Menos se ataca el gol para el equipo carbonero Bonifaz si lucha quiere pero por ahora no puede señores y señores marca el Tata González entonces hay lateral para el equipo de Peñarol saliendo de defensa ataque dígame hablando de Aníbal Hernández tiene 36 años hoy está en el banco ha salido a jugar este segundo 45 minutos 36 años para él 1,74 de altura ha jugado en varios equipos del fútbol uruguayo arrancó en la luz siguió en Racing después pasó por Deportivo Maldonado Sudamérica Defensor Sporting Phoenix Cerro en Colombia América de Cali Atlético Huila y Deportes Kindle mucha mucha experiencia mucha experiencia la verdad va la pelota ahora para Sile Sile frente a la marca de Bonifaz y va dominando atropeza ahora Quintana saca Peñarol ahora con la pelota mano recordemos que a los 59 vino el gol de Atacá Hernán entonces menos 14 minutos iban del segundo tiempo en reloj cortado en corrido 59 ahora tenemos 73 sí no compartieron pero sí compartieron este mismo vestuario Brian este en este caso Brian Lozano y el Tata González en Nacional bueno muy bien impecable entonces saludamos a Michael Rodríguez bueno acá la gente tiene una duda eso Raquel Washington y Pedro con respecto a los playoff yo más o menos tengo algo claro pero quiero que usted que tiene la la información exactamente correcta lo confirme usted la gente tiene la duda si se juega una final entre los los que ganan la Sabe o si ascienden directamente por ejemplo la Sabe de Villa Pañera de Villa Vista y la Sabe de Potencia Central o sea para mí ascienden nos juegan después del ataque Peñarol le dice por eso por eso sí eso lo confirma pero para mí ascienden viene ahora para Lozano Lozano para Mirese y mirese que va la pelota rebota la pelota se va afuera sigue la corría y lateral para Peñarol recordemos que para el año que viene van a ser 14 equipos en la segunda división profesional de esos 14 equipos ya subieron dos de la primera división amateur que fueron Tacuarembó siendo campeón y Oriental como segundo ascendido ahora faltan dos equipos más por ahora que aseguren Central Español y Villa Española estar en el profesionalismo o Potencia y Bellavista que puedan ascender ellos a la primera división van a ascender en este caso ascienden de manera directa a dos y vamos a pelear para ver a ver que va a pasar con esos cuatro equipos en total que están disputando el repechaje para que el año que viene sean 14 equipos claro los que pierdan de cada llave este hoy por hoy se quedan en las seis cuando hay una tarjeta amarilla Ignacio de la Quintana número 25 es la segunda tarjeta amarilla hoy por hoy Villa Española se está quedando en el profesionalismo por estar ganándole 1 a 0 en el global a Bellavista y todavía no sabemos qué va a pasar con Potencia y Centro Español que igual están igualando a 0 en el global exactamente exactamente muy bien explicado era como solo tenía la información pero quería que Enzo lo confirme presentamos los 30 30 minutos de juego presentó el rayo azul limpieza y mantenimiento de graceras contacto 0 9 7 0 2 5 2 5 5 bueno se ríe Aníbal Hernández con el árbitro Santiago Motta anda a saber de qué sí 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 habría que saber habría que saber entonces señoras y señores a ver qué pasa bueno Tata González que marcado por Bonifacio entonces va a cegar el centro González el Tata en el segundo palo a ver qué pasa Bonifacio que lo marca 30 minutos entonces casi 31 va a cegar de arriba en la izquierda va Gutiérrez levanta el centro se cerró Dauzo mete el manotazo y la manda el córner Cardoso otra vez Dauzo no Cardoso Cardoso metió la mano córner para la luz muy bien gran remate ahora de Agustín Gutiérrez prácticamente había picado esa pelota y Teago Cardoso que dijo acá estoy yo y mando la pelota al tiro de esquina 76 minutos córner para el conjunto Menengue a ver qué pasa a ver qué pasa entonces señores y señores se va a venir un cambio en el equipo un cambio más en el equipo de la luz vamos a atar quién entra y quién sale entonces en breve en instante después del córner bata con los agarrones dice Mota por favor viene ahora Baeza cerrado primer palo otro córner tocó Peñarol no arco arco tocó el de la luz claro sacó Viatri rebotó por último en el atacante de la luz ahí contra el primer palo pero qué buena el anterior de Cardoso sigue el remate Agustín Gutiérrez llegaba a peinar me parece ahí el número 3 Sebastián Cardoso y la del golero Tiago Cardoso que terminaba contuviendo esa pelota 76 minutos 77 de esta segunda parte por ahora se nos está yendo como agua entre los dedos este segundo sí sí van a quedar 90 minutos más la semana que viene saca Viera arremete Sarabia toca la pelota afuera Álvaro el Tata González a ver qué pasa entonces va a quemar la variante la última que pone Fuente en la luz se va a venir con la número 17 Cristian Quintero se retira con la número 26 Luis Machado Quintero que había hecho un golazo ante el equipo de Rample en el Olímpico por la Copa Uruguay bueno muy bien entonces había hecho un golazo Quintero de verdad bueno vamos a ver qué pasa entonces señoras y señores Castillo va ahora para la Quintana Quintana que va señoras y señores a ver qué pasa viene ahora saliendo para Sile Sile que va ¿quién me dijo que se fue? perdón Quintero Luis Machado con la 26 ingresó Cristian Quintero con la 17 se fue Machado entró Quintero exactamente bueno señoras y señores hay falta ahora el juez vuelve atrás y tarjeta amarilla para quien en Peñarol para el número 7 Brian Lozano es la tercera en el conjunto carbonero sexta del partido mucha gente en Youtube les pedimos suscríbanse ven y activen la campanita compartan la transmisión y a la me gusta suscríbanse que estamos a las puertas de los 4.000 suscriptores si la verdad que estamos ahí estamos ahí a la puerta de lo que es entonces los 4.000 suscriptores como dice Enzo Fernández va a venir el tiro libre entonces a ver que pasa ya no está Machado pero igual siguen insistiendo a ver a ver señoras y señores va a cegar el envío contra la área Tabáez Altata y Viera viene el centro la peinó Milese Corner la terminó peinando Milese defendiendo para Peñarol Corner para la luz que quiere el empate en este segundo tiempo de cabeza por arriba por la azotea a ver a ver a ver que pasa defiende Peñarol ataca la luz los ojos en el dirigir un relator famoso Uruguaso señoras y señores va a cegar de arriba la luz buscando el empate a ver que pasa ahí la está esperando Cardoso atención Cardoso que ha tenido una muy buena actuación ahí viene el centro de Baeza saca Tiago Cardoso corre la Quintana Piruñero más rápido se queda con la pelota entonces señoras y señores Quintero ahí va Quintero sigue Quintero va Quintero capa Quintero tocó la pelota para Gutiérrez Gutiérrez para Quintero Quintero otra vez le queda Silva le pega Sil de Maldi afuera saque de arco para Peñarol y por eso ha ingresado Cristian Quintero para darle un poco más de individualismo y sobre todo teniendo proyección por la zona del cortado izquierdo con velocidad el centro y Alejandro Siles que no puede definir de buena forma se va afuera esa pelota va a ver arco para el Carbonero cuando se realiza la última variante en Peñarol ingresa con la número 5 Sebastián Cristóforo en 80 minutos de esta segunda parte y se retira con la número 25 Ignacio La Quintana bueno se va entonces entonces La Quintana te parece bien el cambio impecable da Silveira Menose Bonifaci toca la pelota otra vez para Menose Menose para Cristóforo si que me dijo si le parece bien el cambio digo ah entendí cualquier cosa si bueno en este caso pone un 5 de contención Leonardo Ramos sobre todo para intentar asegurar el resultado muy bien impecable entonces a ver que pasa va la Silveira Sarabia quiere pero no puede viene Sile vuelve rápido ahora Miranz Menose Menose que va con la bola toca con Minese Minese para Cristóforo Cristóforo para la Silveira la Silveira para Milanz mira con la bola viene ahora Sarabia 80 reloj corrido 35 reloj cortado saca Baeza ay casi los desgarran a Baeza que lo ha abierto de pierna le queda Peñarol con Milanz va Milanz por izquierda quiere meter el centro que lo operaba Biatti entre otros saca bien marca Castillo va Castillo saca la bola hace rebotar en Lozano inteligentemente saca la luz entonces con esa jugada con ese rebote 36 ya segundo tiempo 1-0 Peñarol gol de Menose a los 59 dijeron Tano de este segundo tiempo semifinal de ida Copa Uruguay nos está escuchando Marcelo Ursuria que nos está escuchando en Australia en Japón nos está escuchando Ricardo que anda por temas comerciales laborales ahí arriba Peñarol los escucho ustedes desde donde sea dice bueno muy bien por acá Julieta dice acá escuchando la PABOLIVIA saludo visitando la mama acá en Roma Italia dice por acá Ricardo Lorenzi bueno y Diego González anda por los pagos que está nuestro locutor Pablito Javier allá por París ah no pero ya nuestro locutor ya está volviendo para Uruguay así que llegó bastante tarde bueno allá en Sydney y en Japón es bastante la mañana bueno ahora que pasa con el Tata González Nicolás Rossi 82 minutos hay tarjeta amarilla para el Tata la cuarta y se picó nuevamente el partido 9.54 de la mañana en Japón 11.54 de la mañana a mediodía allá en Sydney impecable entonces sí 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 diferencias horarias de 12 horas en cualquiera de los dos países sin temor a equivocarme así que bueno bueno en el mes o en el año del mundial en el año del mundial ya noviembre 20 de noviembre primer partido inaugural a las 10 de la mañana si no me equivoco el primer partido inaugural vamos a estar a las 9 con la previa este por deporte de radio si lo quiere con un gran equipo relato y comentario sí la verdad es tirándole un caño ya con la pelota afuera a Tata González también me parece un poco de sobrador en este caso pero bueno va a haber salida para el conjunto de la luz repetimos la tarjeta amarilla para el Tata González es la cuarta en la luz séptima del partido 83 minutos va saliendo Johnny da Silva del fondo bueno impulsado al médico de la luz bueno al médico al médico impulsado sí sí el aerosol por la cabeza capaz el señor Barbosa bueno que se basa a lavar la losa señor Barbosa ahora sí salió bien salió bien viene ahora Cristóforo Cristóforo que va la gente lo pide la gente lo tiene un poco de rima no le hace mal a nadie va levantando Bonifácil va para Beatriz Beatriz para Cardoso baja la pelota Beatriz Quintero dice que no que se rebala dice Mota ahora cobra falta a favor de Peñarol bueno y Quintero está en la media luna caído y ahora no van a decir que están haciendo tiempo ¿no? bueno ahí se reincorpora Cristian Quintero número 17 a ver siendo la luz este resultado por ahora bastante bueno para darle a la derecha en este caso porque Peñarol ha tenido sus ocasiones para intentar meter el segundo gol y todavía no ha podido ojo con la luz porque aún le queda tiempo de partido no se va a querer tirar atrás ahora porque está perdiendo y quiere encontrar el gol y le parte bueno sí 39 casi 40 ¿no? tenemos ahora en reloj cortado reloj cordido 84 casi 85 segundo tiempo 1 a 0 Peñarol de los 59 de este segundo tiempo de esta segunda parte con gol de Hernán Menos un centro un cabezazo picó y entró viene Lozano tira cerrado segundo palo Rossi corría no se gama muy fuerte la bola saque de meta para la luz sale Johnny Da Silva 0-9-6-6-1-5-1 nos escriben y mediante que partido de respiro no lo leemos por acá muy buenas noches hermosa la transmisión saludo soy Carmela ¿qué tal? soy Victoria la verdad que Peñarol poco y nada el gol y nada más está parejo el partido dice la luz ataca un poquito más patena al arco muchacho a ver qué suerte tienen dice por acá Mirta bueno 40 minutos va Da Silva y la luz sigue haciendo tiempo increíble bueno le sirve como dice Enzo porque esto queda abierto pero bueno a ver qué pasa señoras y señores le pega ahora el arquero Da Silva fuerte a la mitad de la cancha no que Da Silva sigue haciendo tiempo no puedo creer con amarillo que quiere que le diga bueno pero tiene amarillo y si lo echan bueno ahí ya entra en otra cosa y se lo termina arrepintiendo por eso por eso le digo una cosa es hacer tiempo que está bien lo que usted me dice está la revancha está la vuelta pero si vos no tenés amarilla celo pero tenés amarilla en la recta final del partido sabiendo que hay 90 minutos más que sos el arquero titular bueno cuidadito que le haga otro el tiempo viene ahora Da Silveira Da Silveira que va va para Viatri la pelota se va afuera la toca Viatri la cabeció mal el lateral para la luz yo no digo que no haga tiempo Da Silva que no enfríe el partido pero que por lo menos ame a un jugador este que saque un jugador que no tenga amarilla cosa que si viene una tarjeta él zafa ¿no? digo yo ¿no? cada uno con con la matriz o con su librillo mirá ay mirá Da Silva que el enganche que hace casi la pierde Da Silva por favor con qué necesidad Da Silva luego el tiempo te la cebo pero lo que hizo Da Silva queriendo enganchar casi duda y pierde con Rossi Enzo si sobre todo estos arregues en el final hacen sufrir a más de uno hacen sufrir a los hinchas de Peñaroli a los hinchas de Lu que están en la tribuna hay un hombre ahí que está hablando muy seriamente con el cuarto árbitro si no pude ver quién era un suplente me parece un morochito ahí dijera Pablito bueno muy bien ahí lateral entonces ahí lateral para la luz un abrazo grande para Pablito este que siempre nos está ahí escuchando la pelota la pelota se termina haciendo afuera ahí lateral entonces para el equipo de la luz se lo va a poder disfrutar la gente en algún comentario de algún partido del mundial a Pablito ahí que va a estar con toda su pila para comentar quizás en algún partido Uruguay también entre otros se viene Sile va Sile gira tira el taco el tata la pelota pegando a Silveira y mano ah falta 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 parecía mano de un jugador de Peñarol que era la Quintana que caía bueno hay tiro libre en salida señoras y señores bueno tiro libre para Peñarol que va saliendo 87 casi 88 a ver que pasa le va a pegar Cardoso Tiago Cardoso no ha hecho más mérito Cardoso en estos partidos de copa que para estar también de titular en la primera Enzo en la liga el campeonato ya acabó si ha hecho mérito pero ya está le queda de esto si igual el trato fue lo dijo Ramos en una entrevista un par de partidos hacia atrás creo que en el anterior partido de copa que el pacto era así el trato era así en el campeonato Dawson que se terminó el campeonato y en la copa Cardoso vamos a ver que pasa si juega la final se viene ahora la luz se engancha para acá para Saba Quintero mucho enganche remata al arco Cardoso Cardoso abajo contra un palo se queda con la bola y yo pienso que si Cardoso ataja así en la vuelta y Peñarol pasa me parece que no va a haber ninguna duda para Ramos y va a ser Cardoso el arquero de la final no Enzo ranque de Cristian Quintero número 17 dejando varios jugadores por el camino enganchando lamentablemente para él obviamente que no pudo patear de la mejor manera y cómodo sobre todo terminó este yéndose afuera esa pelota ataca digno igual lo de la luz con acierto y con error pero bastante parejo le ha jugado el partido Enzo el panameño Cristian Quintero este de 22 años en la luz bueno señoras y señores Castillo marcaba pero no puede robar va Peñarol con Lozano levanta el centro Viatri cabezazo pique se pierde afuera contra el primer palo pasaba y rebalaba y caía un jugador de la luz aplauso de Viatri mirada atenta del técnico y se agarra a la cabeza algún hincha en la tribuna carbonera todo completito le contamos 44 y medio de 45 como se rebaló el jugador si quien es Aníbal Hernández Aníbal Hernández el 8 el 8 Rodrigo Viera cuando se resbala el futbolista de la luz justito le deja Luka Viatri solo que si hubiera sabido que se rebaló hubiera controlado un poco más la peloteca para que nacía el segundo de Peñarol va saliendo nomás desde el fondo el conjunto de la luz vamos a jugar hasta los 94 4 más de edición bueno cuarteto de descuento 4 más entonces señoras y señores vacile menos se que marca la manda afuera y lateral al ofensivo para la luz entonces bueno 4 más entonces ha dado en este segundo tiempo veremos a ver que pasa entonces señoras y señores con este encuentro ya estamos jugando el primer minuto de los 4 ya se fueron 30 segundos y lateral para la luz frente al área de Peñarol Viera Baeza mete el centro segundo palo salió Cardoso descuelga la bola Thiago y va saliendo revienta Cardoso hay falta de Cardoso no se casó solo Cardoso se casó solo Cardoso buscó el contacto bueno Cardoso ahí lateral entonces para el equipo de Peñarol no cobró la falta finalmente Amarilla para quien bueno Amarilla Amarilla para el número 16 Aníbal Hernández por gesticular le hizo el gesto Santiago Montt bueno tiene un aire el Tata Hernández de lejos muy bien bueno impecable entonces de lejos no bueno no no el corte pelo por lo menos no tampoco bueno Tata no sale con todo el peso tiene cana y Aníbal Hernández a pesar de ser un tipo comparten peluquero me parece me parece si si hay un peluquero que le corta el pelo a la gente de la luz a ver cada uno pide un estilo diferente alguno se copia alguno dice quiero que me haga como aquel pero ta va en estilo quien será no 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 mi estilo no lo copia nadie esta loco este este de gusto raro no creo no creo que 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 a alguien le interese hay muchos estirotipos Pablo Battini no Pablito también tiene tiene su peluquero para ferido va a la pelota para Milán Milán toca atrás como usted también lo tiene va saliendo por abajo da Silveira Milesi Menose va para Hernán Menose que hizo el único tanto de acá campeón del siglo Cristóforo Milán toca Peñaro tiro por un lado copo por el otro Castillo que sale se rehace Milán apareció Cristóforo Cristóforo para Beatriz Beatriz para Lozano Lozano enganchó le pegó picó y da Silva controla y atrapa y sale 92 y medio de 94 se nos va el primer partido los primeros 90 minutos de la semifinal de la Copa Uruguay la revancha al martes a las 8 en el estadio Centenario también por Deporte Libre Radio ahora se viene Sile lucha Sile cae Sile mano de Sile le cobran dejate bromar dice Sile con la mano izquierda se arriba se ríe dice no puedo creer lo que me cobraste dice Sile bueno que ahora lo miró de cerca al jugador y no tiene ningún aire pero bueno de lejos parecía pero miró de cerca Sile no no Hernández Hernández no miré de cerca Hernández también tarjeta amarilla para el número 8 en la luz Rodrigo Viera bueno muy bien impecable a ver que pasa entonces le está diciendo de todo a Santiago de todo menos que es lindo bueno a ver que pasa ojo con el Tata que tiene amarilla sigue quejándose Cardoso Aníbal Hernández también mirá frente a frente a Aníbal Hernández a Santiago Mota pero tiene amarilla muchachos cálmense porque si no el árbitro va a pensar sacar tarjeta no va más le dice hace rato que dice no va más bueno el Tata dice que le está faltando respeto que el juez le está faltando respeto dice el Tata bueno viene ahora saliendo Peñarol Rossi presionaba Quintana que hace rebotar inteligentemente en Rossi la pelota que ponía en pie izquierdo y lateral para la luz se no va a ir el partido ya tiempo cumplido va a ganar Peñarol la ida y bueno la luz va a tener que poner toda su fuerza su inteligencia para ganar el partido de vuelta bueno señoras y señores terminó el segundo tiempo terminó el partido ganó Peñarol por la Copa Uruguay semifinal partido de ida en la noche campeón del siglo la gente contenta con un gol de Hernán Menose de cabeza Peñarol uno la luz cero escuchamos con un final muy discutido exactamente si escuchamos Enzo Fernández por Uruguay y el mundo final del partido aquí en el estadio campeón del siglo recontra caliente Facundo Bonifacio ahí con Julio Fuentes también con varios jugadores de la luz termina picado el partido tranquilo muchacho tranquilo porque después el árbitro va a tener que pasar para afuera y esto pasa también para el tema de la tribuna sobre todo lo que fue el arbitraje de Santiago Mota que vamos a decir la verdad no mantuvo la dualidad de criterios está bien con el tema de protesta y todo ahí empezó a complicar un poco más la situación Fuente que habla cercanamente con Walter Gargano que algo le está diciendo Julio Fuentes que armar a sus jugadores pero bueno Gargano en este caso no tiene nada que ver si está afuera ahí va Noemenoce Noemenoce capaz que creo que le explica por el tema de la pérdida de tiempo que ahí también el equipo carbonero termina muy enojado con el elenco y los jugadores de la luz bueno parece disiparse un poco las situaciones aquí en el campo de juego sobre todo en esa mitad de cancha saludan los jugadores termina por lo menos bastante cómodo Bonifacio que sigue hablando ahora con Carlos Muela que fueron compañeros en Racing los dos jugadores bueno ahora sí final de los primeros de los segundos 45 ha ganado Peñarol 1 a 0 con el gol bueno en este caso hay que tener también en cuenta el gol de Hernán Menose que le permitió más que nada ser un poco más influyente en la pelota aquí está este conjunto de Peñarol que lo habíamos mencionado también durante a lo largo de esta transmisión Peñarol haciéndose fuerte en pelota aquí está teniendo jugadores saltos la luz que optó por tratar de perder un poquito más el tiempo tratar de que el partido este se terminara enfriando aunque Peñarol obviamente siguió con esa misma intensidad y sobre todo buscó la este la necesidad y la situación de querer llegar al al primer gol del partido que llegó con ese cabezazo de Hernán Menose por la otra parte la luz pareciera haber levantado un poquito pero nuevamente empezó a enfriar un poco más el encuentro Peñarol que quería llegar a intentar lograr el segundo gol del partido para empezar un poco a cerrar la serie en este caso y bueno en el partido de vuelta tratar de controlarlo un poquito mejor que en este caso igualmente termina capaz que siendo negocio para la luz pero Peñarol sabe que mantiene esta ventaja y que con esta ventaja lo está dejando en la zona de este de final de esta copa a Fuguay vamos con la presentación de los sponsors que nos acompañaron en esta transmisión y después continuamos con a ver si tenemos si es posible tener las palabras de los entrenadores me parece bien me parece bien vamos a presentar entonces los sponsors que siempre nos están emposando este así que bueno presentamos los sponsors y ya venimos con el tramo final de esta linda transmisión esta transmisión deportiva está presentada por dicoteca am y tu dicoteca para fiestas eventos contratala al 096 152 100 atención al público de ese viernes de 10 a 18 hora el razo azul limpieza y mantenimiento grasera presupuesto sin cargo trabajo garantidos consulta 097 02 52 55 el razo azul hace el trabajo por usted el diseñador web cree tener tu propia página web esta es tu gran oportunidad a un precio único el diseñador web es tu mejor opción consulta 099 42 22 21 o al correo electrónico digitales ui21 arrobas email punto com si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quien acudir en lo gastronómico nosotros te aconsejamos lo del picante catering pizza chivito el m1 esos se encargan de todo en tu fiesta o tu evento contacto 098 831 908 si necesitas un zapatero nosotros te recomendamos zapatería eugenio en corrales esquina general flore contacto 22 22 7777 o el celular 099 495 928 iShop tu tienda online con todo lo que necesitas en artículo de salud ahora también ropa y calzado encontralos en internet como iShop ui o comunicate al 094 499 745 álvaro vilar construcciones responsable en pintura industrial y residencial y si tenés problema de humedad placa de seso es la solución ahora también colocación de piso flotante contacto 094 12 16 97 o al correo electrónico tems punto construcciones arroba cimei punto com muy bien seguimos a la espera para ver si podemos tener la palabra de los directores técnicos aquí ha ganado Peñarol le ha ganado Peñarol 1 a 0 muchísima gente conectada les agradecemos un montón ahí en youtube también la gente conectada en la web www.radiotimble.webly.com y vamos a ver como se les presenta la vuelta a estas dos instituciones la luz tiene que remontar el marcador para obviamente asegurar la final Peñarol que manejando este resultado puede conseguir ese boleto rumbo a la final de esta copa AUF Uruguay en donde alguno de estos dos clasificados si es que Peñarol termina clasificando o la luz termina dando vuelta a su estadio y se termina clasificando a la final esperará por progreso o por Defensor Sporting que ayer en la ida igualaron uno a uno en el parque paladino y Defensor Sporting va a tener que definir la vuelta en su casa en el estadio Luis Francini con obviamente el plus de la lucarilla hay que ver también cómo va a presentar la luz el partido de vuelta teniendo en cuenta que bueno es local puede influir un poquito pero sobre todo teniendo en cuenta que el resultado por ahora no le es favorable y a Peñarol sí me parece que la luz sinceramente para lo que va a ser el partido de vuelta va a tener que arriesgar un poquito más así es que de verdad quiere asegurar Peñarol sabe que manejando la pelota moviendo toqueteando sabe que está logrando el pasaje hacia la final de la Copa Uruguay bueno muy bien excelente entonces la verdad que Peñarol gana un partido fue un poco más en el segundo tiempo fue más un poco más también la luz en el primer tiempo parece un tiempo para cada lado y Peñarol golpeó en el último tiempo consigue ese gol tuvo algunas chances después en el primer tiempo también tuvo alguna chance Peñarol pero bueno Cardoso fue muy buen arquero en el fondo atajó varias pelotas en la primera parte y en el segundo tiempo me parece que que cuando Sequeira tuvo más para atacar que para protestar y hacer tiempo me parece que el segundo tiempo de la luz lo auto perjudicó no enfriando un partido a veces sale bien en ese no me parece que no le termina saliendo todo bien porque lo que quería de la luz era aguantar enfriar el partido y que no recibir goles es una ventaja mínima está abierta la llave pero la ventaja la tiene Peñarol como decía Enzo moviendo la pelota jugando inteligentemente se puede llevar el partido tiene un negocio en este caso el haber sido está bien tiene esta derrota pero el resultado negocio por ser mínimo si, si, si yo pienso que igual de todo modo está muy abierta la serie y bueno puede pasar cualquier cosa este en el partido de vuelta veremos a ver va a corregir va a reajustar y va a cambiar algunas cosas que no la vio muy positiva hoy el técnico Fuentes y bueno después veremos después veremos a ver qué pasa con este el resultado final del partido que define la llave pero hasta acá este con un centro un cabezazo a los 59 minutos este la alcanza a rozar no este bueno mete un frentazo más que rozar este Hernán Menose y la mete contra el primer palo después la luz tuvo una muy muy clara no que fue un tiro libre de izquierda hacia derecha primero hacia el segundo palo se remate la rozan este mejor dicho meten un cabezazo y este Thiago Cardoso con las dos manos contra el segundo palo la termina mandando al córner no este una buena pelota este que que metía de cabeza al equipo de la luz después el partido se fue diluyendo con alguna protesta con alguna amarilla este y termina sacando un negocio redondo el equipo de Peñarol está abierta la llave está a un gol de forzar los penales a dos de ganar mientras que no reciba la luz y bueno Peñarol con un gol más empieza a asegurarse y a cerrar la serie ya va a estar hablando un instante Leonardo Ramos ahí en el túnel este para tenías material lo tenemos a Ramos lo habíamos estudiado bien sabíamos que iban a jugar mucho la segunda pelota hacer un partido con mucho tiempo un partido muy largo equipo mañoso de la categoría ¿qué le decías a los jugadores y a los alcanza pelota? no lo que primero que les dije le teníamos que dar rápido el balón para poder jugar porque ante cada falta había como demasiado tiempo para poder jugar y lo que intentábamos era darle esa velocidad de juego que no la podíamos tener por bueno distintos lapsos del partido se demoró mucho la reunión del juego entonces bueno lo que queríamos es darle mucha continuidad al juego ¿qué cortes hizo bien en la luz en lo que tiene que ver con el juego con la salida? ¿a quién te anuló si es que te anuló alguna salida? es que en realidad sabíamos que no iban a dar esa salida de hecho la tuvimos la salida el tema que bueno te armaron una línea de 5 jugadores atrás otros 3 adelante y es difícil encontrar espacio entonces bueno en algún momento se dividió el juego teníamos la intención de que tanto Nico Rossi como Nacho de la Quintana tuvieran posibilidad de jugar el 1 vs 1 siempre fueron bien desdoblados de esas marcas y nos quedamos en ese momento sin esa posibilidad después cuando entró el juego creo que encontramos un poco más de juego más allá de que tuvimos buena movilidad ahí el equipo rival no seguía achicando espacio y bueno encontramos un gol en el momento justo yo creo que después aparte le dimos al poblar un poco más la cancha porque ellos subaron más gente en el medio campo también creo que recuperamos más rápido y tuvimos la posibilidad de mantener un poco más tranquilo en la pelota en la cabina antes de que pasara esto está como para que se abra como en el partido con Colón y terminó siendo así Pedro Paqueta Lozano sabíamos también ellos tienen un muy buen juego aéreo a nivel ofensivo porque aparte todo lo que tienen alrededor del área lo tiran los laterales lo vieron ustedes tiran casi como si fuera un córner lo habíamos trabajado eso y no tuvimos casi ningún problema pero también sabíamos que le podíamos hacer daño en el balón parado a favor de hecho hemos hecho varios de nuestros goles hemos hecho de balón parado o sea que también es una fortaleza nuestra ¿esto es todo lo que tenés llegado a este momento del año o este equipo te da tranquilidad tres partidos consecutivos los mismos? estos son los que están jugando ahora los que creemos que están para seguir siendo el equipo titular cuando tomamos la decisión de hacer algún cambio los cambios entran bien y hoy nos dan la posibilidad de esto de poder ganar otro partido más que eso es importante y sobre todo mantener el equipo que se sigan conociendo mucho más a ver si tenés que terminar la frase la Copa Uruguay es es una de las cosas que obviamente vamos a ir a buscar el torneo gracias muy bien ahí pasaba la palabra de Leonardo Ramos director técnico del conjunto de Peñarol lo habíamos mencionado también algo parecido a lo que había mencionado de él el mano a mano en este caso y la libertad con Nicolás Rossi e Ignacio La Quintana arriba probando siempre la individualidad que en este caso siempre entra el uno versus uno los pases en profundidad el control sobre todo que capaz le dio otro plus en ataque al conjunto de este Carbonero y no hacer su papel su trabajo y sobre todo tratar de equilibrarse un poquito más para para este partido de día y sobre todo concentrándose para la vuelta vamos a escuchar la palabra de Julio lo que vos querías en el arranque y porque en el primer tiempo creo que jugaron bien y tuvieron sus chances yo conté seis chances de gol para nosotros seis chances creo que dos Peñarol y hicimos un partido largo por momento cortado para nosotros jugar en este tipo de campos tan rápidos no es normal venimos a jugar en otro tipo de escenarios nos costaron los controles nos costaron los primeros pases para tratar de salir rápido de contra que es un fuerte del equipo pero de alguna manera sí conforme porque estiramos la serie está abierta y habiendo generado tantas chances de gol creo que era un 0 a 0 lo define el árbitro en un full que para mí no existe y anteriormente hay un full en el área de Peñarol me parece que en el arranque de la jugada hay un full a favor nuestro después lo voy a ver pero habiendo generado tantas chances me da me genera la expectativa de que tenemos chances en el segundo partido el técnico rival marca como virtud de ustedes que él pensaba se imaginaba que tanto Rossi como la Quintana iban a poder jugar un poco más sueltos ese uno contra uno no pudieron por esa línea de 5 que ustedes pusieron y que controlaron esa salida de Peñarol bueno nosotros venimos jugando con línea de 5 de la tercera fecha de la segunda rueda este cualquier video lo acredita nosotros planteamos el mismo tipo de partido que venimos jugando el equipo viene jugando 5-3-2 desde hace mucho tiempo lo que varía es el posicionamiento en el campo a veces presionamos más arriba a veces esperamos un poquito más pero tratamos de ser un poquito conservadores en este partido por lo que yo te decía de que no estamos creo que sí en el ritmo pero la dinámica de la cancha de la velocidad de la pelota de la cancha mojada nos iba a complicar entonces tratamos de achicar el espacio de tener las líneas juntas y poder sorprenderle a Peñarol sobre todo con las pelotas paradas y los ovos como lo hicimos ¿lo molestaron a Peñarol? ¿llevaste el partido al terreno que vos querías? sí, yo creo que sí yo creo que sí es una pena ese gol de pelota parada pero queda el segundo tiempo de este partido y lo vamos a planificar y lo importante es que estamos en partido y que yo creo que Peñarol va a tener que tomar algunos recaudos porque le generamos muchas chances ¿te cambian algo teniendo en cuenta el próximo partido que vas perdiendo uno a cero y que no arrancás de cero como hoy? no, no, no es un partido que lo tenemos que ganar nosotros tenemos que hacer un gol y tenemos casi 100 minutos para hacerlo o sea vamos a planificarlo de acuerdo a lo que vimos hoy viendo como quedaron los futbolistas nuestros y pensando en un poquito en eso que tenemos que hacer un gol para seguir en la competencia ¿sos un técnico mañoso o es el equipo mañoso? ¿por qué lo decís? ¿por las mañas en la cancha a veces se abusa un poco del tiempo ¿se corta el partido como dijiste en la primera pregunta? no, no, no yo creo que el manejo de las situaciones es evidente este yo veo que la mayoría de los equipos cuando van ganando este manejan el juego manejan es manejo de situaciones yo no yo no mando cortar el juego ni nada por el estilo este es un equipo que salió que ascendió cuatro fechas antes que fue el segundo equipo más goleador de la divisional es el equipo que hasta ahora ha jugado más partidos en esta copa el que más goles ha hecho que tiene el goleador que es Sequeira y que tiene la goleada más abultada siete goles yo creo que eso marca claramente de qué clase de equipo estamos hablando después la experiencia del manejo lo tienen todos los equipos que quieren ir por cosas importantes no se puede entrar a la cancha y regalar el juego uno trata con las armas que tiene de utilizarlas dentro del reglamento hoy lamentablemente nos vimos perjudicados por una muy mala noche del árbitro pero no hay que hablar mucho de esas cosas porque otra vez te beneficias de eso pero yo creo que nos puso nos predispuso nos puso un poquito de mal humor y nos quitó en algún momento la concentración lo positivo que dejaron la serie abierta sí, eso es fundamental que era lo que queríamos contra un equipo de mucho prestigio tratar de definir en nuestra localidad el próximo partido gracias Julio gracias a ustedes muy bien gracias Pablo allí la palabra bueno ahí pasaba la palabra de Julio Fuentes director técnico de La Luz bueno yo creo que esto contesta también un poco lo que vos te habías mencionado Ezequiel a ver jugarlo de esa manera en este caso también me resulta un poco la hipocresía de Fuentes sabiendo que intentó enfriar un poco el partido y él mismo sabía que está bien yo a ver entiendo también el enojo con el tema de Santiago Mota que en este caso este hay un hay una puteada de un hincha de Peñarol de Agueter Garano que está este en el campo del juego pero lo que decía este teniendo en cuenta la situación en este caso sobre el árbitro Julio Fuentes no ha mantenido la dualidad de criterio como habíamos mencionado pero lo que sí lo que sí él mismo se tiene que dar cuenta que a pesar de la situación este chacho está bien te llevas por lo menos este resultado amigo pero capaz que si arriesgabas un poco más lograbas incluso hasta empatar el partido y llevarlo a la vuelta ojo que podía haber cambiado podía haber pasado muchas cosas pero bueno hay que ver hay que ver la situación para el partido de vuelta que seguro la luz va para intentar arriesgar y este bueno Peñarol no creo que vaya a manejar el resultado sino que va a ir a intentar este levantarlo un poquito más se apaga la luz del estadio ese bueno ya vamos a estar ahí con ese ¿está por ahí? si ahí está se apaga la luz del estadio si se apaga la luz del estadio campeón del siglo agradecer a toda la gente que tuvieron tanto por la web como por el youtube vamos a ir cerrando gracias Enzo gran trabajo gracias por por ayudarme este como siempre por estar ahí al pie del cañón y bueno nos encontraremos con esta llave si Dios quiere el martes que viene a las 20 horas en este docentenario este para ver qué pasa entre Peñarol y la luz también estaremos con la otra llave la semana que viene de lo que va a ser Defensor Sporting y Peor Eso para ver qué pasa en esa sabe también entre el equipo de Defensor y el equipo de Progreso bueno yo me voy despidiendo que descansen que tengan linda noche se data a cualquier momento cuando el deporte y el fútbol en este caso nos convoque gracias Enzo gran trabajo lo dejo para que se despida chau chau vamos arriba nos vemos este fin de semana con dos transmisiones aquí en Deportes Libra Radio y el domingo abrazo grande para todos hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.